...del Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información, les damos la bienvenida al conversatorio Repensando las TIC, propuestas para la reactivación del sector en Colombia. En la jornada de hoy nos acompañarán selectos panelistas a quienes extendemos un cordial saludo y agradecimiento en nombre de la universidad por atender este llamado a compartir los diferentes puntos de vista en el contexto actual del sector TIC en nuestro país. A continuación, el saludo y bienvenida de estar a cargo de la directora del Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información, la doctora Sandra Ortiz Laverde. Es abogada y especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Es máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Computlense de Madrid. Cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo y es doctora en Derecho de la Universidad Computlense de Madrid. Docente investigadora y directora del departamento. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector TIC. Bueno, bienvenida. Muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos y estar en el último día del mes de mayo donde curiosamente ha confluido pues varias noticias asociadas a lo que está pasando con el sector TIC. De allí pues la necesidad por parte de la Academia de repensar este evento que va a contar con cuatro momentos donde se va a analizar la situación actual del sector. Iniciamos y agradeciendo pues en primer lugar la asistencia pues del doctor Jurado, del viceministro de Conectividad, a Sebastián Henao, director de la Agencia Nacional del Espetro, a Gale Mayor, presidente de ASOTIC y a Jaime Plaza, profesor de esta casa. Y pues que tenemos el honor de que el doctor González inaugure con el primer panel analizando esa visión institucional. Posteriormente tendremos una visión muy gremial de lo que la percepción que se tiene por parte de los gremios de lo que está pasando. Un tercer panel que está muy orientado a la presentación general de lo que el Senado puede contribuir a reactivar efectivamente el sector TIC. Y finalmente la posición que se tiene por parte de los operadores que tienen esa característica de naturaleza pública y un conjunto de conclusiones que queremos compartir y que ser muy ajuiciosos de presentarlos como reflexión y punto de partida frente a lo que pueden ser las reflexiones que se hayan hecho por parte de nosotros a lo largo de esta mañana. Entonces la situación del sector pues para nadie es un... y no desconocemos que durante muchos años ha decrecido y pues para que este sector sea totalmente relevante, importante y atendiendo su carácter trascendental es necesario saber cuáles y qué elementos se requieren. Esta semana el Ministerio con la agencia, con la OCDE y con la Unión Europea hizo una presentación de diferentes aproximaciones de cómo plantear la conectividad y yo creo que hay unos elementos y una preocupación de cómo fortalecer al sector atendiendo pues que obviamente es un motor para lograr la transformación y las demás apuestas que se quieren en función de inteligencia artificial, mercados de datos que están en el marco de diferentes estrategias y documentos que se han presentado a lo largo de este año. Entonces sin más preámbulos agradeciendo su presencia y pues a todos y los que nos están acompañando de manera virtual. Entonces bienvenidos nuevamente al externado y agradecemos... Agradecemos pues obviamente su compañía y le retorno la palabra a Valeria. Listo. A continuación el primer panel, las políticas del Estado para la reactivación sectorial. Está moderado por el doctor Edgar González López, ex consejero de Estado y experto en TIC. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad de Externado, con especialización en Derecho Privado de la misma universidad y especialista en Derecho Público Económico de la Universidad de los Andes y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y fue director del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Externado de Colombia por más de 20 años. Actualmente es docente de la Universidad Externado. Los panelistas nos acompaña Gabriel Jurado Parra, es viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado y graduado en el Programa de Alto Desarrollo Empresarial, PADE del INLADE. Ha sido consultor en temas TIC y políticas públicas, asesor legal en construcción de marcos normativos y en estructuración de proyectos con más de 30 años de experiencia. La doctora Galea Gudelo es presidenta de ASOTIC, experta en temas de tecnologías de la información y comunicaciones con más de 10 años de experiencia profesional, liderando estrategias y soluciones para el sector de operadores de cable en Colombia, actores de mercado de telecomunicaciones, servicios postales en el país y políticas públicas en el sector TIC, profesional en relaciones internacionales y especialista en el gobierno y políticas públicas. Juan Sebastián Henao es director encargado de la ANE, es economista con más de 11 años de experiencia en el sector público, destacándose por su rol en el desarrollo de análisis de impacto normativo, valoración de espectro a través del análisis técnico y económico, liderazgo de equipos múltiples disciplinarios. Cuenta con mágister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y mágister en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario. Jaime Plazas Fernández es abogado de la Universidad de los Andes con máster en Comunicación y Marketing Político, especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Cuenta con Certificación de Alta Gerencia y Negociación, habilidades de liderazgo y administración pública de la Universidad de los Andes. Ha participado en numerosas versiones del Programa de Regulación de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid y análisis de impacto regulatorio del Banco Mundial. Actualmente es director en plazas consultizadas. Desde 1996 es profesor del Programa de Telecomunicaciones de la Universidad Externa de Colombia. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es un placer estar aquí. Pues agradecerle a la Universidad Externa de Colombia y obviamente un honor compartir con mis colegas, que algunos los conozco hace muchos, pero muchos años. Yo creo que el tema es muy interesante. Yo creo que hablar del tema de reactivación del sector ya supone que es necesario, que el sector no está funcionando y que es necesario reactivarlo. Digamos, en ese esquema y un poco la selección de los panelistas tiene que ver con eso. Tenemos por un lado, pues, obviamente, la autoridad del Estado, que es el doctor Gabriel Jurado, que es el viceministro, que me parece que es bien importante y con la venia de él, empezar sobre ese tema del Estado, digamos, qué es, cómo está funcionando el sector. Funciona, no funciona, cómo debe funcionar, pero no solamente el diagnóstico de cuál es el problema, sino cuál es la solución. Pero, digamos, es un sector muy complejo, muy dinámico. Todos ustedes, pues, están aquí, seguramente lo conocen. El tema del dinamismo entre las TIC y las telecomunicaciones, pues, genera una cantidad de problemas que son válidos. O sea, yo creo que el tema siempre tiene que mirarse con TIC, telecomunicaciones y autoridades. Entonces, vamos a empezar con el doctor Gabriel, un poco para preguntarle los aspectos básicos. O sea, cómo está el tema de cobertura, de conectividad, que puede que no sea el todo del problema, pero es una gran parte del problema y la solución. Entonces, sería como muy interesante, pues, conocer cuál es el tema de conectividad, cómo ve el Estado el tema de conectividad, cuáles son sus planes y políticas, y ver también, a corto o a mediano plazo, qué tanto tiene que ver o qué tanto, cómo esos planes y políticas se van a incrementar o se van a desarrollar en corto o mediano plazo. Entonces, también, y ya voy a plantear un poco en general el panel, creemos que es muy importante también ver la visión de ASOTIC, de la doctora Galé. Digamos, ella, desde su punto de vista, desde los temas de TIC, realmente cómo ve ese tema y también orientado, pues, a algo que está incidiendo todos los días para nosotros, que es el tema de la economía digital y las plataformas. O sea, esos son los actores fundamentales ahí. Y ese tema de plataformas, cómo se ve, obviamente, es el derecho del usuario a tener acceso a las tecnologías, pero ese dinamismo entre las TIC y las telecomunicaciones, las OTT, etcétera, etcétera, ahí hay una gran discusión sobre eso. Entonces, es preguntarle cómo ve el tema de las plataformas, cómo realmente se incrementa, cómo se puede desarrollar, cómo se puede garantizar que el usuario tenga acceso a esas plataformas. Y obviamente no puede faltar el tema del ESPET. Uno siempre ha pensado que el ESPET es el rey de las telecomunicaciones y todo lo que se habla de ESPET, especialmente en los temas de servicios, pues, es el tema fundamental. Entonces, Juan Sebastián, le vamos a pedir el favor de que nos ayude un poco a decir cómo ese ESPET, ese recurso escaso, puede ayudar al desarrollo integral del sector. El sector realmente es un habilitador para todo el desarrollo de la economía, para todo el desarrollo del país. Entonces, ahí creo que el ESPET, la visión del doctor Juan Sebastián, pues, va a ser muy importante, de ver cómo está el ESPET, qué, en qué se garantiza, en temas aún de telecomunicaciones o en temas general de la industria. Y, pues, vamos a terminar con el que nos va a dar palo a todos, y es el doctor Jaime Andrés Plaza, que yo quisiera que nos ayudara de cuál es el rol del Estado realmente en este tema del sector, hasta dónde debe llegar, que es una pregunta impresionante, hasta dónde debe llegar el Estado en este rol de Estado regulador, que se habló desde la cuestión del 91, de subvención, de control y filancia, o cuál debe ser el rol del Estado en este tema, y cómo lograr esa reactivación del sector desde el punto de vista del rol del Estado, y aún de los demás PRST, o de las personas que participan en el mercado. Muchas gracias, creo que yo aquí simplemente voy a hacer un coordinador, vamos a escuchar a los que más saben, y yo voy a estar muy pendiente de lo que ellos pregunten, y los que ellos digan, obviamente los demás panelistas tienen el derecho de réplica en lo que consideren para hacer este panel muy activo. Simplemente una recomendación para los panelistas, el tiempo. Vamos a tener mucho cuidado con el tiempo, voy a hacer un poquito duro para decir, mire, se está pasando el tiempo, para tener la oportunidad de escucharlos a todos. Doctor Gabriel. Profesor Edgar, como siempre un placer estar acá. Sandrita, muchas gracias. Yo aquí me siento en mi casa, y les voy a decir por qué. En el año 1997, llegué yo a esta universidad, a una entrevista para ser estudiante del posgrado de Derecho de las Telecomunicaciones, y la entrevista me la hizo el doctor Edgar González. Y entré a esa especialización con una doble motivación, una personal, y otra, por supuesto, económica, como todos los que estudiamos Derecho y queremos aprender más. Y decía yo, no puedo estar por fuera del mundo de las telecomunicaciones porque este es el futuro. Y obviamente en el año 97 soñaba con ese mundo conectado, interconectado y transformado. Y sobre todo había una oportunidad en lo profesional, de desarrollo profesional cuando entré a esa especialización por el futuro grande que tenían estas industrias, particularmente la industria telco. Hoy, después de, no sé, muchos años, para no hacer cuentas, encuentra uno el panorama de la industria y es un poco inquietante. Y es inquietante porque aquí hay dos retos muy grandes. El primero, poder conectar a toda la sociedad. Colombia es un país que aún tiene falencias serias de conectividad. Nosotros estamos llegando tan solo al 60, 65%, cifras más, cifras menos, de los hogares conectados a una conexión de internet de banda ancha. Y eso supone un reto muy grande porque hay que conectar el resto, tal vez, de cerca de nueve millones, nueve millones y medio de hogares que aún faltan por conectar. Todos casi en zonas periféricas de las grandes ciudades y muchos, además, en los territorios aislados de la Colombia profunda, de esa Colombia rural, de esa Colombia alejada. Y ese primer gran reto que uno ve hoy, que supone necesariamente inversiones grandes del sector, contrasta con una realidad económica de las empresas de este sector que viene en serios aprietos. Uno mira los ingresos de las compañías en los últimos cinco años y técnicamente se están manteniendo. Se mantienen en una cifra relativamente similar que si uno ya hace un ejercicio de economista Sebastián y corre ese valor a lo que es el valor presente neto en términos reales, lo que tiene es una disminución de los ingresos. Y cuando uno mira el comportamiento del ARPU, ese ingreso promedio por usuario viene cayendo dramáticamente. La CRC hizo una publicación tal vez hace un par de semanas en donde contaba que en los últimos diez años se ha disminuido cerca del 70% el ingreso por usuario para las operadoras. Y si uno mira, que es también muy inquietante, el tema de las inversiones, pues cada vez se hace más necesario invertir porque la obsolescencia tecnológica que empezó hace 20 años por cada década, después cada lustro, después cada periodo bianuales, hoy prácticamente las compañías telcos están en la forzosa necesidad de estar invirtiendo para poderse mantener a la vanguardia de la competencia en la innovación tecnológica. Y eso pone una ecuación muy difícil porque entonces lo que tenemos es un sector con ingresos casi que paralizados, por decirlo así, producto además, si hay que decirlo, de la competencia, particularmente en sectores tarifarios y en el tema de IMT, que como todos ustedes saben, la subasta del 2019 trajo un nuevo actor que entró como en estrategia a generar una baja de precios y eso se refleja también en esa disminución de los ARPUs, de los ingresos de cada operador. La necesidad de generar más inversión lleva entonces a un problema también que se vuelve flujo de caja y uno dice estamos en una ecuación perfecta para que esto se nos enrede porque definitivamente operadores con ingresos casi que estáticos, producto de esa guerra comercial que hay entre ellos, ARPUs cada vez más pequeños y necesidades de inversión cada vez más grandes plantean un dilema muy grande y además a eso se le suma la necesidad de conectar al 100% de los colombianos para que no se excluyan de este mundo de la transformación digital. Eso lo hemos dicho en todos estos foros pues si uno quiere romper la historia de desigualdad en el país la herramienta para hacerlo es la conectividad pero en estas condiciones se vuelve un poco compleja y a esto le suma uno un ingrediente último que es la cereza del pastel la mala cereza del pastel y es que los ingresos del fondo de las TIC cada vez van a venir en declive el año 23-24 es un año atípico con ingresos superiores a los 2.2 billones producto de las subastas producto de las renovaciones pero para el año 20-25 el presupuesto de ingresos del fondo de las TIC tiene estimado 1.1 billón 61 mil millones y si a eso se le suman todas las inflexibilidades que son los costos a los que el Estado está comprometido por obligaciones como centros digitales y como otros proyectos pues lastimosamente el saldo que le va a quedar para inversión al ministerio al fondo de las TIC en el año 20-25 con el presupuesto proyectado no van a ser más de 200 mil millones de pesos una cifra absolutamente ridícula para todo lo que tenemos que resolver entonces eso plantea realmente la necesidad de repensar el sector y esto desde lo público y desde lo privado tiene dos matices desde lo público yo creo que sí es necesario que se aborden reformas legales y regulatorias que permitan primero generar nuevas fuentes de ingreso el Estado tiene que ser consciente que no solamente es el sector de TIC el que debe aportar a la conectividad sino hay que meter a más sectores hay que meter al sector salud hay que meter al sector defensa el sector educación y eso es importante además para empezar a aglomerar demanda y que nos permita entre otras cosas tener mejores ofertas y precios para las necesidades propias del Estado que se deben y que se focalizan en buena parte en las cerca de 43 mil instituciones públicas que tienen que quedar conectadas o permanecer conectadas porque es la entrada al mundo de la tecnología y de la transformación digital para todos los niños y muchachos que están en edad escolar lo segundo es que tiene que haber una transformación empresarial también yo creo que todos recuerdan el libro de Spencer Johnson de hace como 15 años este escritor y filósofo estadounidense que se murió hace como unos 5 años que escribió un librito que se leía como en una semana que se llamó ¿Quién se ha llevado mi queso? y ¿Quién se ha llevado mi queso? narraba la historia de dos ratones y ambos con la comunidad del queso con abundancia de queso el uno sentado en la comunidad de esa abundancia de queso y el otro disfrutando la abundancia del queso pero pensando que este queso algún día se me iba a acabar y empezó a buscar caminos nuevos que lo llevaran a nuevas fuentes de queso y la historia termina con que el uno que vivió en la comodidad del queso y no buscó más opciones pues sencillamente cuando el queso se le acabó se murió de hambre porque no había planeado que su escenario de comunidad iba a cambiar y el otro ratoncito que de alguna manera en ese mundo de inventar cada día nuevas formas de suscriptir había encontrado nuevas fuentes de queso y eso desafortunadamente tengo que decirlo nos pasó en las industrias del astelco nos quedamos en la comunidad del primer ratón y nos quedamos pensando en que el mundo del astelco era conectividad y resulta que el mundo del astelco va más allá de la conectividad y hoy por hoy el gran reto que tienen estas compañías es poder generar valor agregado a una conexión que debe ser además más allá del tiktok o del face debe ser una herramienta productiva que le permita a la gente entender que la conectividad es una herramienta que le va a permitir salir de la línea de pobreza nosotros en los estudios que hicimos para el plan de conectividad que estamos estructurando con el centro nacional de consultoría entrevistamos a más de 4 mil personas en todo el territorio nacional de todos los estratos rurales urbanos y nos encontramos una cosa que es muy inquietante y es que el 37% de la gente que no usa internet no lo usa porque considera que no es necesario y ese es un paradigma que hay que romper y en ese paradigma las telco tienen que entrar porque hay que empezar a vender servicios más allá de la conectividad y que permitan que realmente la gente sienta la necesidad de tener el internet sientan que es una herramienta que le genera información que le genera conocimiento que le ayuda a fortalecer habilidades y sobre todo que tal vez la apuesta al final del día que esa conexión a internet le genera ingresos le genera platica para que esa misma platica sirva para pagar el servicio de internet y empieza entonces un círculo virtuoso en donde el ciudadano empieza a obtener ingresos y donde las empresas empiezan a obtener recibo por la facturación ese es el círculo que nosotros tenemos que romper claro eso va entonces también precedido de fórmulas y cambios regulatorios nosotros sí creemos que hay que repensar que todo como las montañas son unas en cada montaña habían dos torres una de caracol y una de rcn y después con el tiempo entendieron que qué bobada si podemos tener una sola y pagar por mitad los costos de esa torre a eso hay que empezar a mirar dentro de este sector la economía tiene que ser una economía colaborativa y entonces esto hay que repensarlo ya hay modelos que se están moviendo movidas empresariales que se están moviendo a ese lado pero esto también tiene que ir acompañado un marco regulatorio que permita realmente un uso compartido y eficiente de la infraestructura que establezca normas ágiles por ejemplo en los temas de portabilidad numérica a veces uno ve que esto es una es todo un camino kafkiano para que un usuario se cambie de uno u otro sitio y eso no debería ser así todo ese tipo de normas permiten establecer unas condiciones de competencia en la que el estado está completamente obligado a avanzar y hay un tercer punto que es el punto de los recursos el estado no va a ser capaz de financiar lo que hace falta para poder completar la conectividad al 100% de los usuarios del país nosotros hacíamos un cálculo y los 5 millones de hogares que están aún con condiciones económicas difíciles para acceder al internet y pensando en subsidios a dos años a una tarifa de 75 mil pesos que es el valor que definió el DNP como tarifa de la canasta básica de telecomunicaciones le costaría al estado en dos años algo así como dos billones de pesos eso es absolutamente incosteable entonces ahí es donde entra la fórmula mágica de como yo de verdad como empresa telco empiezo a generarle valor agregado a mi conectividad y le empiezo a dar a la gente la conectividad como una herramienta para que genere ingresos ingresos que terminan en la misma empresa porque cuando la gente ve la necesidad de la conexión no se sale del pago de esa conectividad y es el ejemplo de los muchachos de Rappi ellos todos tienen conexión con un plan pospago no es ni siquiera prepago pospago y lo tienen porque esa es su herramienta de trabajo porque con eso es que monetizan ahí les pagan ahí llevan el mapa de donde tienen que ir a entregar la hamburguesa ahí reciben la plata ahí reportan la entrega todo esto para decir que esto tiene que ser un ecosistema absolutamente integrado en el que por supuesto el gobierno nacional nosotros estamos dispuestos a darnos la pela de avanzar en un plan de conectividad que permita la expansión a las zonas no conectadas pero también dispuestos a que trabajemos de manera armónica en un marco regulatorio nuevo que permita generar nuevos ingresos y una última cosa aquí se ha venido hablando de esta situación de las compañías telco y se ha venido planteando a nivel global el tema del fair share y pareciera que ese es un tema fantasma porque cuando uno lo nombra todo el mundo se esconde y yo ya en tres foros públicos he dicho venga esto hay que abordarlo sin hipocresía y hay que abordarlo realmente con toda la objetividad porque esa también puede ser una fuente de ingresos y siempre pongo el ejemplo más sencillo y se lo decía ahora al profesor Jaime Andrés Plaza cuando estábamos en el mundo de la interconexión de voz y muchos de los que están aquí con algunas canas como las mías se acordarán que cuando el tráfico se saturaba porque empezaba a haber mucho tráfico entonces había una ampliación de la interconexión y entonces decía uno venga hay que dimensionar y habían fórmulas en los contratos de interconexión para dimensionar el crecimiento del tráfico y entonces no nos toca ampliarnos 1, 1, 1, 2, 1 3, 1 qué sé yo y decían esos acuerdos que el valor de la ampliación se compartía entre los dos operadores bueno y por qué entonces no exploramos hoy un mecanismo parecido para los OTT para nadie es un secreto que hoy el gran porcentaje más del 80% del tráfico de internet son contenidos audiovisuales y todos en su gran mayoría son de OTT Netflix y YouTube entonces por qué no pensamos en un mecanismo en donde estos señores de su torta puedan aportar algo para que se pueda generar una sostenibilidad financiera en la ampliación de las redes entre otras cosas porque lo peor que le puede pasar a ellos a ellos mismos es que las redes colapsen si las redes colapsan no va a haber servicio ni del uno ni del otro entonces aquí hay que hacer un pare y un ejercicio y como Estado nosotros estamos dispuestos a hacerlos para que pensemos que realmente esa es una discusión que hay que abordar porque puede ser algo que pueda contribuir en un porcentaje a darle una sostenibilidad a estas empresas ahí dejo profesor Edgar para no tomarme más tiempo del reglamentario muchas gracias Gabriel doctora Gale somos todos muchas gracias profe muchísimas gracias a la universidad externado por hacernos esta invitación y hacer y tener esta abre bocas el viceministro acaba de hacer una perfecta radiografía de lo que está ocurriendo hoy en día hoy en día en Colombia para nadie es un secreto que este sector ha crecido de una manera completamente diferente que en otros países de América Latina es decir nosotros somos hoy en día de los pocos países que podemos tener operadores que siguen siendo públicos y privados eso es una realidad tenemos operadores regionales que hacen conectividad fija que entendimos que teníamos que dar una oportunidad porque los operadores no iban a llegar a zonas apartadas de difícil acceso eso fue un esfuerzo que tuvimos que más o menos hacer una visibilización de este tipo de operadores tenemos otros operadores que son los operadores comunitarios y vamos a tener unos nuevos que son las juntas de conectividad es decir estamos hablando de un universo completamente amplio en una sociedad que necesita estar conectada y que evidentemente yo ahí sí te tengo que contradecir porque sé que lo vas a decir para mí la conectividad sí es vital para mí la conectividad sí es vital porque nosotros no podemos seguir hablando de inteligencia artificial si no tenemos conectividad no podemos hablar de redes de 5G si no tenemos fibra óptica y conectividad no podemos hablar de reactivación económica si no tenemos estas redes que efectivamente lleguen a sus hogares y que nosotros le agreguemos valor siendo habilitantes para generar otro tipo de educación es decir para mí la conectividad sí es importante y la conectividad es una realidad y es una deuda histórica que tenemos en toda Colombia y que tenemos que hacer un esfuerzo entiendo que el gobierno está llegando a los lugares de difícil acceso con medidas diferenciales hemos participado por supuesto en los comentarios y hemos entendido que no es lo mismo y lo hemos insistido desde Azotik no es lo mismo un poste en Bogotá en Estrato 6 que un poste en Quipto en Estrato 1 y 2 es decir tenemos que seguir mirando cómo vamos a bajar el costo de postería porque si estos pequeños operadores no tienen las condiciones para hacer este tipo de negociaciones pues no vamos a cerrar la brecha la segunda el segundo planteamiento que nos tenemos que dar es yo entiendo que el sector postal ha tenido una disminución de tasa de compensación dos veces es decir la bajaron el año pasado y este año ya sacaron un proyecto de resolución que salió hace dos días para que se hagan comentarios para bajar la tasa de compensación a nosotros como operadores no nos han bajado la tasa de compensación los operadores de menos de 30 mil suscriptores por supuesto que tienen la gabela del plan de desarrollo de no pagar cinco años de compensación pero hay un gap de operadores que tienen más de 30 mil suscriptores que no nos están ayudando para lograr cerrar esta brecha en esos también nos tenemos que enfocar para ver qué tipo de medidas diferenciales podemos lograr hay otra hay otra discusión que para Colombia ha sido muy difícil y muy compleja cuando nosotros empezamos a hablar de plataformas OTT que básicamente ASOTIC tomó el liderazgo para obviamente hacer una modificación tributaria para que se le cobrara el 19% del IVA que obviamente se le trasladó al usuario nos dijeron Netflix se va a ir Google se va a ir no este tipo de discusiones frente al tema de plataforma y Fair Share la tenemos que empezar a dar la tenemos que empezar a dar porque tenemos que ambientarlo porque lo más lo más eh pausible o lo más exacto que tenemos que llegar es a una modificación del sector TIC nos quedó un poco corta lo tenemos que aceptar tenemos que hacer una revisión adicional cuando uno le pregunta al regulador que exploremos un estudio por Fair Share dicen que no es competencia de ellos entonces si vamos a dar este tipo de discusiones la tenemos que dar por supuesto desde la academia desde el congreso y pues por supuesto que los congresistas nos acompañen en estas discusiones porque no vamos a poder con la carga impositiva que estamos teniendo el fondo efectivamente está desfinanciado como lo lo señaló el viceministro tenemos una una moneda completamente devaluada el ARPU tenemos el ARPU más bajito de la región seguimos invirtiendo en dólares tenemos impuestos con equipos es decir si nos ponemos en la mano en el corazón no solamente tenemos que alivianar cargas cargas tributarias sino que adicionalmente tenemos que empezar a dar las discusiones de este tipo de operadores que utilizan mi carril y utilizan mi vida me van a pagar un peaje sí o no hasta qué punto si yo no le cumplo al usuario y efectivamente a mí se me cae la red de quién es la responsabilidad del operador entonces dicho esto siento que nosotros tenemos que revisar las asimetrías regulatorias que tenemos que tenemos en el sector actualmente las cargas que tenemos actualmente y adicionalmente revisar también vice que es una discusión que usted ya hemos tenido muchas veces es si vamos a cerrar la brecha digital vamos a crear medidas diferenciales tenemos que dar ese tipo de discusiones abiertamente para saber cómo vamos a buscar otra fuente de ingresos para el fondo y sumado a que si efectivamente le estamos apostando en estos dos años el 84% de las personas estén conectadas tenemos que tener un proceso de educación muy importante para la utilización de la herramienta tenemos que involucrar a más industrias es decir la industria energética es una industria supremamente importante para ayudarnos a cerrar esta brecha pero la industria de energía y petróleo es muy importante para las telecomunicaciones van a ser fundamentales la salud la educación tenemos que buscar más fuentes de financiación para que el fondo sea sostenible en el tiempo de lo contrario nos va a pasar como nos ha pasado que no tenemos políticas públicas a largo plazo y seguimos desconectando a usuarios seguimos perdiendo usuarios y no estamos cerrando la brecha bueno muchas gracias otros otro tema otro insumo ahí para para la discusión final doctor Juan Sebastián en este tema el espectro que o sea como jugamos con el espectro o esta reactivación o necesidad de retención del sector que puede uno ver desde el punto de vista del desarrollo integral y el aporte del espectro muchas gracias profesor Edgar lo primero que voy a mencionar es que el sector de telecomunicaciones son economías de alcance y de escala entonces puedo entrar en la discusión de las nuevas fuentes de ingreso cuando nosotros nos imaginamos hace un par de años el 5G en el país teníamos digamos tres cuatro tecnologías pandancha mejorada que es la que tenemos en los celulares pero teníamos tres que son los accesos fijos inalámbricos dispositivos de muy baja potencia que con los que pueden haber sensores agrotech son dispositivos que podemos colocar millones por kilómetro cuadrado y ultra baja latencia que eran que son tecnologías que posibilita el 5G y que podrían generar nuevas fuentes de ingresos a los operadores y yo creo que la pregunta debería estar ahí y es yo sé que los ciudadanos el 4G el ARPO está bajando pero ahí están las nuevas fuentes de ingresos para los operadores y tengo que salir a buscarlas tengo que crear los planes comerciales para que estos para que realmente existan y eso también hace uno involucrarlos genera un uso intensivo del espectro entonces pues claro yo cerca de la 93 tengo muchos usuarios 5G conectados pero probablemente en Tocant Sipa no estoy utilizando el espectro es a su máximo potencial y la oportunidad está ahí ¿cómo conecto a esas empresas? ¿cómo les llego con planes comerciales para que esas empresas me generen un ARPO adicional inclusive diferente al que estamos manejando? decimos el ARPO por usuario es el más bajito de la región pero tenemos un ARPO vamos a tener un ARPO por empresa entonces pues eso además desde la ANE digamos es importante y aquí viene un trade-off entre espectro e infraestructura cuando no tiene suficiente espectro no tiene que hacer tantas inversiones en infraestructura y al revés cuando tienes que hacer de espectro toca invertir más en infraestructura entonces desde la ANE tenemos la política espectro 2020-24 planteó la necesidad de un plan maestro de gestión de espectro nosotros tenemos una agenda regulatoria en donde tenemos proyectos y donde hacemos vigilancia tecnológica a futuro y con esto lo que hacemos es que el espectro no sea una barrera ni un limitante para la adopción tecnológica que cuando lleguen las tecnologías ya tengamos el espectro listo y disponible para su uso y eso disminuye costos para todas las implementaciones que se van a realizar y ya pues vamos a darle la palabra a Jaime Andrés digamos yo creo que aquí también hay que mirar el asunto desde el punto de vista del del estado o sea qué rol tiene un estado en toda esta realización del sector el panorama que nos pintó Gabriel pues es duro es triste es desolador llamémoslo así pero también planteó algunas soluciones entonces desde ese punto de vista pues y además que este este mundo o este estado pues obviamente implica estados operadores telcos para sectores rentables y estado para sectores no rentables posiblemente y ahí de pronto uno miraría que es un estudio que creo que está pendiente hacerse que el régimen o el fundamento constitucional no es el mismo de las tigas a las telcos ahí hay unas diferencias fundamentales que creo que yo la verdad no conozco que haya un estudio de que a pesar de esa digamos esa tendencia a la integración con la ley 1341 obedece a temas distintos cuando a uno le pone un catálogo de servicio público a telecomunicaciones que es toda la historia y los antecedentes que conoce muy Jaime Andrés y el otro no tiene ese catálogo ahí hay unos temas que son interesantes entonces en ese marco es un poco para preguntarle a Jaime Andrés cuál es el rol del estado en todo esto o sea qué puede hacer el estado qué no puede hacer el estado y cómo cree que pueda llevar el estado a esta reactivación sectorial bueno muy buenos días para todos agradeciendo a la universidad a la directora Sandra Milena Ortiz y al al moderador de este panel doctor Edgar González fundador del programa de telecomunicaciones de esta misma universidad responsabilidad grande cerrar un panel de estos y porque mis compañeros de panel ya han adelantado parte de las de las propuestas sin embargo yo quiero proponer una conversación distinta aprovechando que está el honorable senador Alfredo Luque y el honorable representante Ciro Rodríguez representante del gobierno también del regulador yo sí quiero plantear una conversación diferente y en eso acudo a la inicio mi mi reflexión a partir de una frase de Alexis de Tocqueville que dice cuando el pasado ya no ilumina el futuro el espíritu camina en la oscuridad y nosotros tenemos que volver a la historia de dónde nació esto cuáles eran los retos públicos que dieron lugar a este esquema hoy el panorama que pintan los compañeros de panel aparte de ser todo cierto es preocupante estamos lo que se denomina en la literatura económica ante un riesgo sistémico usted tiene un operador de conectividad fuerte y todos los demás pasando demasiado trabajo para llegar a eso usted tiene unos operadores unas empresas de contenido que se llevan un pedazo de la torta significativo y sobre los cuales no recae ninguna responsabilidad pero esos operadores de contenido inciden directamente en los operadores de red y les demandan cada vez más aumento de capacidades y los operadores de red no ven una remuneración ni siquiera medianamente adecuada simplemente es que no hay remuneración y usted tiene una industria y aquí una reflexión que hizo el doctor Alfonso Gómez en el diario La República dice hombre mire nosotros tal vez nos equivocamos dejamos lo que yo entendí dejamos caer demasiado el arpu de la y algo tendremos que hacer nosotros ahí y eso ya es una estrategia netamente empresarial cuál es el estado y por eso acudí a las palabras de Alexis de Tocqueville de dónde nacemos nosotros de dónde nació esta política esta política nace en el año 90 la política de liberalización y contrario a lo que a lo que dijo alguna vez el presidente Petro yo sí creo que fue exitosa no fue un fracaso realmente fue una política exitosa y ha sido una política exitosa lo que pasa es que nos llevó hasta donde nos tenía que llevar en qué consistió esa política veníamos de los monopolios públicos había que dinamizar el sector se preveía el presidente Barco y el presidente Gavira previeron esto y dieron entrada al capital privado los retos públicos en aquella en aquella oportunidad hace 34 años era fundamentalmente aumentar la conectividad de Colombia aumentar la calidad y tenerla a precios razonables se ha cumplido capaz que esto llegó hasta el 60% se le delegó toda la responsabilidad al mercado y el Estado muy propio de la ideología de aquella época el Estado pasó de ser el solucionador de los problemas como se concebía con los monopolios públicos a ser el causante de todos los problemas como se concibe ahora y se retiró como en el derecho civil el lento imperceptible retiro de las aguas así fue el Estado se retiró la pregunta es hoy nosotros tenemos otros retos públicos diferentes a los del año 90 hoy como dice el filósofo y teólogo Pablo Dors un camino es un horizonte y una realidad un camino es una mirada una meta y la tierra por la que discurre ese camino para mí es la parte de la realidad es la conectividad sin conectividad no hay nada y ahí no hay debate con la doctora Gale Mayor pero tenemos que apuntar a una meta distinta y esa meta es la digitalización del país esa meta es la transformación digital del país y por supuesto este sector está en el corazón de eso entonces cuando me preguntan que cuál debe ser el rol del Estado acudo a la historia por eso el rol del Estado no es volverse operador de nuevo de allá venimos hace 35 años y les quiero contar una cosa para los que no vivieron esa época digamos que lo saludable de un sector de telecomunicaciones de la época se medía en líneas fijas por cada 100 habitantes un país desarrollado tenía entre 50 y 60 líneas fijas por cada 10 habitantes y Colombia no llegaba a 10 y por eso hubo necesidad de hacer la liberalización que a buena hora se hizo pero hoy vuelvo y digo es distinto hoy nosotros tenemos el compromiso de verdad de digitalizar el país entonces el rol del Estado no puede ser operador me parece que hay que ver cómo evoluciona el tema de Internexa como gran operador público yo creo que los públicos tienen mucho que decir en el ámbito de su jurisdicción pero no no puede ser la única o mejor la única herramienta para eso yo creo que acá está probado que las alianzas público-privadas pueden ser un fruto importante las empresas públicas contrario a a lo relegadas que están hoy por hoy porque están relegadas no hay una política pública para empresas públicas hay para comunidades organizadas hay para juntas de acción comunal hay para pequeños probadores de internet mejor dicho doctor usted ya hizo la tarea y se ve nota y la felicito pero las empresas públicas ni siquiera las considera el Estado y si hay conectividad en la Colombia profunda pero hay también conectividad en los cinturones de las ciudades y las empresas públicas pudieran ayudar ahí entonces el rol del Estado no puede ser otra vez operador pero el rol del Estado tampoco puede ser el actual un mero espectador de lo que está pasando si es que el rol con el mero espectador de lo que está pasando estamos ante un riesgo sistémico el Estado se cruzó de brazos dijo vamos a regular y resulta que hubo uno del salón de clase que salió mucho más aventajado que los demás y estamos en el problema entonces ¿cuál es el rol que yo propongo? el rol que yo propongo es que el Estado sea un dinamizador del sector no como operador ojo no solamente regulador sino como un líder en el tema de inversiones y ahorita hablaban del fondo y el señor viceministro dijo que se estima que para el año entrante los ingresos sean de un billón de pesos y la industria sigue insistiendo en eso además hay una contradicción en los términos hay un billón de pesos vamos todos por ese fondo pero cada vez queremos debilitar más al fondo ¿por qué? porque se hacen las soluciones típicas de mercado bájame las contraprestaciones bájame el costo del espectro ponme más obligaciones en especie y no en no en metálico entonces el fondo cada vez se va a debilitar más y adivinen que nosotros todos estamos persiguiendo ese fondo que dice el viceministro ojo para el año entrante tiene 200 mil millones pero si usted se pone a ver los presupuestos que hay en justicia educación salud transporte seguridad sectores que necesitan digitalizarse sectores que para cumplir sus cometidos necesitan entrar en una dinámica de transformación digital ¿cierto? y pues si ya tenemos el sector aquí aprovechemos y creemos un ecosistema estoy de acuerdo con el viceministro esto es no es un tema de reglamentos no es un tema de regulaciones menos mal acá están dos egregios representantes del sector en el congreso que de amplia trayectoria en el en el sector y que pueden ¿por qué no liderar esas conversaciones? pero la conversación tiene que ser distinta porque el el estado tiene que ser visto como ese gran dinamizador obviamente se necesita una estrategia coordinada pero estamos hablando de que los presupuestos transversales superan los 200 billones de pesos 200 y de la cual un porcentaje importante tiene que dedicarse a la digitalización porque ese es el futuro entonces el rol que yo le propongo al estado es precisamente ese es que el estado tiene que y es una conversación que apenas está empezando y la academia puede dar una mano importante en eso y a buena hora se le ocurrió a la universidad hacer este espacio es involucrar la mayor cantidad de financiadores posibles hay una cosa que yo no me explico nosotros tenemos que digitalizar ciudades y las ciudades no están invitadas a la conversación las ciudades no pueden tener espectro las ciudades no pueden están limitadas a lo que buenamente los operadores de TIC les den las empresas públicas tienen cosas que decir hay una política hasta para juntas de acción comunitaria no una política para empresas públicas que en este momento hay inversiones locales por más de 1 o 2 billones de pesos si yo sumo las inversiones la nación y otros sectores hoy el sector como es posible que el sector el ecosistema de las TIC no considere como unos inversionistas válidos unos inversionistas interesantes al sector energético de este país grupo energía de Bogotá grupo de empresas públicas ecopetrol ISA solamente internex hombre realmente son sectores que necesitan digitalizarse necesitan hacer una transformación digital para sus propios servicios tienen el dinero quieren invertir y nosotros no los dejamos porque no abrimos la puerta menos mal la ANE la ANE viene trabajando no ahora de tiempo atrás en ese sentido hay que hay que explorar más esa conversación y concluyo con con un tema básico que pronto a los panelistas que suena digamos que elemental pero es absolutamente crítico en esto y es la protección de las infraestructuras la protección de las infraestructuras hoy tenemos vandalismo hoy tenemos hurto de cable el hurto de cable eso está desde que yo trabajé en Orbitel ya hace 15 años hola y siempre uno va a los gremios de uno va a los gremios de exportadores y dice no pues es que estamos exportando cobre genove y en qué momento nos volvimos constructores de barco nosotros o tenemos industria aeroespacial o que donde está saliendo ese cobre pues de las redes de las TIC vandalismo hurto daños por las obras públicas de las ciudades a eso hay que ponerle atención porque eso aparte de no tener los suficientes ingresos tenemos una infraestructura débil entonces es importante doctor Gabriel que el ministerio mire a ver y concluyo con nuevamente con las palabras de de Pablo Doros el camino el camino es un horizonte ya la conectividad no es el horizonte no es el horizonte el horizonte es ser la cuarta revolución industrial la digitalización del aparato productivo del país y la parte de realidad de la tierra esa si es la conectividad y eso lo tenemos que dar por hecho y tenemos que seguir trabajando en eso ese es el rol del estado entonces miremos a ver cómo puede ese estado ser inversionista de nuevo y generar más dinámica de industria y tú que eres abogado deberías decirle al vice que deberíamos revisar el 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 decreto que se expidió de APP porque no tenemos ni una sola APP de de tecnología pero él ya lo dijo él se confrontó a revisar todo hablar con los con los honorables parlamentarios para ver qué iniciar la conversación de una de una reforma legal Gabriel creo que quieres decir algo así yo creo que es que quería interpretar a interpretar algo que lo que de lo que Jaime plantea me parece que yo creo que todos estamos de acuerdo en algo en que el horizonte es la cuarta revolución industrial sí pero a eso le agregaría el punto de entrada de la conectividad no podemos pensar en la cuarta revolución industrial sin conectividad y eso es lo que tenemos que resolver lo segundo yo creo que si hay ajustes que hay que hacer y a mí me encanta que está aquí el senador Alfredo de Luque y el representante Ciro Ramírez que además son personas que 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 están en Ciro Rodríguez escúseme le cambié el apellido enquistadas en este sector porque si hay que hacer algunos cambios a la ley 1978 se nos quedó corta pero no porque se haya quedado corta porque porque se discutió mal o porque se formuló mal no es porque la dinámica del sector es tan rápido que la ley se nos queda corta y eso hace un llamado a que de verdad trabajemos en ver cómo modernizamos ese marco legal y regulatorio para este sector de cara a poder entrar a esa cuarta revolución y una reflexión con relación al tema al tema del espectro yo creo que aquí también hay que pensar en que y de alguna forma en el plan de conectividad lo estamos planteando y lo hemos venido planteando en mirar los usos secundarios de espectro cómo se genera un reuso por parte de quien no la está usando una compartición del espectro eso es fundamental para poder de verdad avanzar en las coberturas que debemos tener y ahora que estábamos hablando de ese espectro para las municipalidades y para las ciudades yo creo que eso tiene una doble óptica cuando uno mira y lo vimos además en el ándice que estamos haciendo para las subastas regional de 5G pues este es un sector que este año le ha tocado las duras y las maduras como decían las abuelas y lo que no hay es plata y un poco el retraso el haber tomado la decisión es decir por ahora en agosto que era la fecha que estaba prevista para iniciar una subasta regional pues está suspendida porque sencillamente no hay el marco económico para que los operadores destinatarios de estos que son los regionales puedan meterse al negocio y lo que no puedo hacer y en esto sí creo que hay que ser franco y yo creo que Sebastián comparte conmigo la apreciación es que yo no podía empezar a entregar espectro a quienes no son operadores porque se me vuelven redes privadas y realmente la maximización del espectro parte de que sea operado por redes públicas bien sea operadores públicos o de operadores privados claro al sector energético lo hemos invitado yo me he sentado varias veces con el sector eléctrico de decirles aprovechen sus redes metas en este negocio quizá tenemos que hacer una disminución de las cargas regulatorias y reglamentarias para que esto sea más atractivo sí y en eso estamos trabajando hay que hacer la vida fácil entre otras cosas también para que todos esos tres mil y pico de operadores de internet informales se formalicen se legalicen y podamos focalizar mejor las inversiones del estado pero ahí hay que repensar algo que es que es clave y es claro la formalización la democratización del espectro y todas esas cosas nos aportan pero aquí vuelvo un poco a lo que decía al principio esto tiene que ser producto de una economía colaborativa y no es solamente el estado no es que uno quiera sustraerse de la obligación de establecer los marcos o de hacer las inversiones que tiene que hacer para lograr esa meta de llegar a la transformación digital o a esa cuarta revolución pero sí es importante que todos entendamos que estamos en un momento absolutamente disruptivos y tenemos que tomar decisiones correctas entonces en suma creo que hay que hacer varias cosas primero repensar el sector claro que sí y yo creo que ahí hay parte de lo que como estrategia estamos planteando en el plan de conectividad saldrán reformas legales de ese pan claro que sí van a salir reformas que vamos a discutir con el congreso porque ellos son quienes tienen la potestad devolver estos sueños ley tendremos que discutirlo con el sector en la parte reglamentaria y regulatoria en donde hay que hacer grandes cambios el sector tiene que reinventarse y esa es una frase que suena muy de cajón pero es la realidad lo decía yo al principio el negocio de las telco ya no es solamente conectividad tienen que ir más allá y por supuesto que la sociedad tiene que participar en esto al final el hecho es que podamos construir todos ese círculo virtuoso en donde operadores estado y comunidad la sociedad puedan contribuir cada uno con su grano de arena a que este ecosistema no solamente se mantenga sino que crezca porque al final nosotros y creo que todos los que estamos en este recinto estamos absolutamente convencidos que una de las formas quizá la herramienta más efectiva para romper la línea de pobreza de este país es la conectividad y es la transformación digital la invitación es que lo hagamos juntos que marchemos juntos con la misma dirección muchas gracias Gabriel digamos un poco el recuento de lo que hemos visto es primero un panorama sombrío según lo que nos cuenta Gabriel los ingresos de las empresas hacia abajo la necesidad de hacer inversiones estamos mirando el punto de vista de los telcos las obligaciones de hacer inversiones para adecuarse obviamente y para meterse en diferentes negocios distintos del telco los ingresos pues obviamente por usuario también una dramática caída el estado no tiene plata porque el fondo de caída tiene menos dinero lo cual está demostrado está demostrando que el estado no es autosuficiente según las palabras y pues ya Gabriel plantea una serie de soluciones y yo quiero llegar un poco no solamente al diagnóstico sino realmente qué es lo que hay que hacer y yo creo que hay una pregunta válida y ha salido en dos intervenciones claro la norma no arregla el problema pero la norma sí ayuda a buscar soluciones se hablaba por ejemplo del Fair Share de la necesidad de que los OTT compartan costos especialmente en el tema audiovisual que está pegando muy duro la pregunta es ¿se puede hacer eso? ¿el estado lo puede hacer? ¿tiene los mecanismos para hacerlo? ¿tiene las competencias de las autoridades para hacerlo? es decir en otras palabras habrá que repensar la ley 1341 con las reformas que se están haciendo porque mal o bien y yo no critico la ley lo contrario yo creo que fue una muy buena ley en su mayoría estaba muy orientada al tema de Telcus y a pesar de que trató de integrar TIC y Telcus sigue siendo una división difícil sobre eso entonces yo creo que sí es importante pensar aún la misma ley de 1978 que hizo un gran tema sobre el espectro y sobre el tema de los operadores móviles se quedó corta cuando ya era una realidad y ahí sí no soy tan diplomático como Gabriel una realidad el tema de lo que estaba pasando en el tema de las TIC y en el tema de los OTT yo no mira y un poco lo que me contaba Galea antes de que estábamos en este cuando se le va a preguntar a la Comisión de Regulación si puede hacer algo generalmente yo no tengo competencia para hacer eso entonces digamos creo que nosotros y esa es una opinión ya que me estoy saliendo de moderador no nuestra legislación no está adecuada no a no a limitar las plataformas no a limitar las TIC esa nunca será la idea a incentivar de que efectivamente el usuario tenga acceso a eso eso pasa por conectividad pasa por muchos temas o sea un agente fundamental del sector es la conectividad sin telcos no hay nada y en eso estoy totalmente de acuerdo que el negocio ya se está llevando para el otro lado que son los de contenidos es como el desarrollo del sector pero tampoco se puede asfixiar a los telcos porque si se asfixian se muere todo el mundo yo creo que hay un poco la y la la conclusión es y un poco lo que hablaba Gabriel también ¿qué hacemos? yo creo que más que repensar el sector es qué soluciones hay que dar y yo creo que esa solución tiene que salir de la rama ejecutiva de la rama legislativa y tener mucho cuidado de lo que se haga sea constitucional lo digo porque acaba de salir una sentencia de la corte sobre la reforma a la justicia escúsenme que yo estaba un poquito en la justicia y declararon inconstitucional una cantidad de normas de la ley 270 yo creo que eso hay que tener mucho cuidado de que lo que se haga obviamente repito porque creo que nosotros a veces no nos detenemos en lo que son TIC y telecomunicaciones y el fundamento y todo el desarrollo y la misma intervención del Estado no pareciera ser la misma en uno u otro entonces conclusión por lo menos de mi parte y la palabra a las personas es yo creo que si hay que plantear en soluciones se hablaba por ejemplo de las otras industrias esto es un tema donde nosotros somos habilitadores o sea el sector de TIC es habilitador habilitador para el desarrollo de otras industrias cómo hacerse darle espectro a los privados involucrados a los sectores energéticos yo creo que hay que pensar y yo diría que en ese plan de conectividad que debería ser más de conectividad por lo menos de Ríos pues ver cómo se solucionan estos temas porque si esto sigue así no va a haber ingresos y si no hay ingresos no hay soluciones es un poco como la conclusión categórica del asunto claro tratar de meter a los CTT en el tema obvio hay que mirar cómo podía ser viable la solución porque apareciera justa y equitativa la famosa asimetría regulatoria que yo la oigo desde hace como 40 años la asimetría regulatoria y es cierta pero esto es lógico porque es un sector demasiado dinámico todos los días cambian y las balanzas se cambian y el regulador siempre va un poco atrás como tiene que ir pero hay que hacerlo y yo creo que ahí invitaría también yo a la rama legislativa y un poco las personas que tanto conocen el sector que están en la rama legislativa que están aquí presentes para invitarlos también a no sé se me acaba de ocurrir una idea porque también se habla del tema de la formación cultural o sea la gente me impresionó lo que decía Gabriel que el 37% de la población no utiliza internet porque considera que no lo necesita entonces uno dice pero a ver no solamente es el tema de conectividad no es el tema de esa cosa es el tema de formación cultural y ahí tendrían que estar mucho las universidades que es el famoso tema de apropiación que se está viendo en todas partes yo vengo para ir a una reunión de la rama judicial y es el mismo problema ¿cómo hacemos para que los jueces utilicen los medios instrumentos simplemente no cabe? eso es un proyecto grande que implica abarcar a las universidades a las autoridades a los sectores a los de telcos a los de TIC y obviamente a la rama legislativa yo creo que ese es el tema porque si esto sigue así y casi que llegar a plantear una reforma legal porque ver cómo se soluciona como parte de la solución no como la solución completa no sé si algunos de mis de mis compañeros Jaime regalías sí ¿por qué no? no yo creo que el maestro Pérez Reverte dice que casi todo en la historia ya pasó mejor dicho todo en la historia ya pasó diferentes nombres diferentes geografías diferentes épocas pero ya pasó si nos si nos apuramos acá con este tema del Fair Share pues el viceministro ya dio una salida es en el pasado la interconexión y los gastos y las inversiones se compartían que yo sepa eso nunca fue declarado inconstitucional pues el tema de las inversiones conjuntas el tema de las inversiones conjuntas es sentarse el gobierno articular una política razonable articulada plurianual y de largo plazo con eso es articular diferentes carteras ah que es dificilísimo desde el punto de vista político sí pero no necesita reforma legal para eso acabo de regresar de mi tierra al Valle del Cauca y hay una hay una iniciativa de empresarios muy interesante liderada por el el exalcalde Hermitage dice a raíz de todo el estallido social el levantamiento los empresarios dijeron vamos a invertir pero no vamos a invertir solo en el cada uno en su fundación sino que vamos a articular las inversiones vamos a articular las inversiones en un con un solo objetivo unas solas metas y lo pudieron hacer y el estado también lo puede hacer hay otras diseñar una política pública para las para las empresas de capital público las operaciones públicas yo no veo por qué no ya tienen ya tienen una para internet para pequeños prestadores para comunidades organizadas para acciones comunales y por qué las empresas públicas que tienen más de dos millones de usuarios conectados y la influencia en la periferia por qué no puede haber una política pública para eso por qué no puede haber espectro regional que de hecho la ANE ya lo está trabajando y también está trabajando en la compartición y los mecanismos de espectro secundario y casi que de adjudicación flexible del espectro esas son cosas que se pueden hacer eso es de voluntad hay otras lo de protección de infraestructura hay unas medidas que son de voluntad y hay otras que ya ahí está el senador de Luque que elaboró un proyecto de ley para quien lo creyera para aumentar la conectividad intermunicipal de las redes porque se cortan las redes el ponente el doctor Ciro Rodríguez ya para cuarto debate en plenaria de cámara se cortan las redes y no hay no hay forma de solucionar eso y esas hay cosas que tienen un gran impacto con menos pretensiones de hacer una gran reforma política una gran reforma del sector TIC pero esas pequeñas cosas pueden generar una y eso es lo que yo quiero hacer esta conversación es miremos el rol del estado de una manera distinta se pueden lograr inversiones distintas mire los propuestos cruzados de estos sectores son más de 200 billones de pesos y nosotros estamos acá discutiendo por uno que es el del fondo de TIC algo no estamos viendo y la propuesta es que se lidere esa conversación yo quiero insistir en que si toca pensar diferente y que las fuentes de ingreso que necesita la industria están en la cuarta revolución industrial en la automatización en los sensores no es literalmente imposible que un usuario hoy por hoy se le suba y no se le suba la tarifa y no busque cambiarse a otro operador están traer unos clientes y ahí digamos ese reto también viene por ejemplo con potencial plan del ministerio en donde busca precisamente ese fomento en la demanda y llegar a esas nuevas fuentes de ingreso y creo que ahí está la salida a corto plazo obviamente hay que hacer cosas estructurales bueno yo yo solamente quiero referirme a algo que hizo Jaime y es que yo creo que todos estamos de acuerdo y de alguna forma creo que la gran reflexión es arranquemos a construir esas modificaciones normativas y regulatorias para poder generar esa facilidad hablaba de la APP yo ven insistiendo que tristemente este sector es el único que no ha inaugurado la ley 1508 y es lamentable porque ahí hay una herramienta jurídica una ley que permitió efectivamente que los particulares desarrollaran infraestructura lo hemos visto con éxito en las autopistas en transporte todas las avenidas de la cuarta generación de concesiones son iniciativas públicas privadas y ahí hay un desafío para las empresas y quiero cerrar volviendo al mismo cuento del libro de Spencer Johnson de quien se ha llevado mi queso es que el queso de las telcos se lo llevaron hace tiempo si no se dieron cuenta y ahí es donde hay que empezar a migrar a nuevos modelos de negocio claro creo que también dentro de dentro de esa perspectiva política hay que revisar las cosas pero realmente es mirar más allá del negocio que tenemos ahora para ver cómo por supuesto dentro de todos estos cambios normativos y regulatorios que estamos planteando se pueden generar nuevos mecanismos de ingreso que necesariamente ya viendo las cifras no van a ser el estado y que quizá otros sectores de la economía tengan que empezar aportar en la conectividad para tener de verdad ese ecosistema completo pero la reflexión final es hay que repensar este negocio y yo creo que se lo dejo como mensaje para las empresas compartiendo que hoy estamos en una situación que pues esa radiografía que hicimos aquí es real es cierta pero el negocio hay que repensarlo porque se nos llevaron el queso y hay que buscar unos quesos distintos al que teníamos antes en las épocas de gloria bueno pues agradecerles a todos la interesante participación y agradecerles a ustedes la paciencia y nos veremos en un próximo canal muchas gracias a nuestros panelistas continuamos con el segundo panel la visión de los principales agentes del ecosistema repensando la industria moderado por Felipe Núñez Forero es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en políticas públicas y administración pública de London School of Economics and Political Science profesor de posgrada de diferentes universidades del país se ha desempeñado como asesor legal y regulatorio principalmente en los sectores más regulados de la economía incluyendo los sectores financieros de telecomunicaciones televisión servicios públicos domiciliarios e infraestructura de telecomunicaciones miembro de la asociación española para la defensa de la competencia y profesional certificado de public private partnerships contactos de la veda de la de la de la Como panelistas nos acompañará Alberto Solano Banegas, actualmente se desempeña como director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco. También ha sido director de la Coordinación de Regulación de Comunicación de Regulaciones y se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y subdirector de Telecomunicaciones del Departamento Nacional de Planeación. María Fernanda Quiñones, actualmente es presidenta de la Cámara de Colombia de Comercio Electrónico, abogada de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Administrativo Constitucional y Financiero. María Fernanda Banegas, actualmente es presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, abogada de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Administrativo Constitucional y Financiero de la Universidad del Rosario. Cuenta con MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña y una maestría en Derecho Económico con énfasis en Derecho Bancario y Bursátil de la Universidad Externada de Colombia. Trabajó en Credibanco, entidad en la que desempeñó cargos como secretaria general, directora jurídica y gerente jurídico. Tulio Ángel Albeláez, actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación de la Industria Celular de Colombia, Asocel, asesor de canales privados de televisión para temas relacionados con la comunidad del Consorcio de Canales Nacionales Privados, Caracol TV, RCN TV. Presidente de Proyectamos Televisión S.A., gerente de Relaciones Corporativas de la Comunidad de Caracol Televisión, consejero de Comunicaciones de la Presidencia de la República y actualmente es socio de Proyectamos Televisión y gerente general de Intervención LTDA. Bienvenidos a nuestros panelistas y al moderador. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan hoy acá por su tiempo y por venir a compartirnos los dolores de sus afiliados. Y muchas gracias obviamente a todos los que nos están acompañando por la transmisión de streaming y los que están acá en el salón. Bueno, la conversación del panel pasado estuvo muy interesante y a mí me queda la idea de que estamos acá un poco convocados a raíz de unos hechos coyunturales que han ocurrido en los últimos meses de crisis de unas telcos, pero lo que hay en realidad es un problema estructural, un estructural muy complejo que viene de hace muchos años y que se está acelerando por varias razones que todos conocemos bien, la disminución de ingresos, tema del que seguramente hablaremos en un rato, la disminución de ingresos para todos los agentes de la CAE en el sector. Y pues una pregunta que queda en el aire, no necesariamente para este panel, pero que nos queda en el aire es bueno, ¿y qué vamos a hacer si el problema es tan estructural? Bueno, porque tenemos un problema generalizado de disminución de ingresos, tenemos unas crisis de liquidez fuertísimas en dos de los grandes operadores de escala nacional del país y necesitamos hacer inversiones a muy largo plazo. Entonces, ¿cómo consolidamos o cómo conciliamos más bien el problema que tenemos una crisis de liquidez gigante y necesitamos hacer inversiones a 15, a 20, a 30 años? Y la necesitamos hacer en servicios, digamos, de principios de la década pasada como 4G y en servicios de esta década como 5G. Entonces, un poco con esa introducción, pues quiero empezar a hablar con los miembros de este panel. Y yo quisiera plantearles lo siguiente, viendo un poco lo que pasó en el panel anterior. Uno, para mí el principal objetivo es entender cuáles son, para cada uno de ustedes, los dolores de sus afiliados frente a esta situación que estamos viviendo y cómo en el camino de qué cosas se pueden hacer, de cuál es el camino que tenemos que seguir. Entonces, yo les propondría empezar con esa pregunta y después, si nos da el tiempo, hacer algunas preguntas puntuales para cada uno de ustedes. Entonces, yo les propondría que por el orden de la conversación, siguiendo el módulo pasado, empezáramos con las telcos. Entonces, ¿cómo están viendo el problema y qué hacemos? Bueno, muchísimas gracias. Pues, gracias a la universidad por la invitación. Y sí, efectivamente, pues, digamos, la discusión que se dio en el panel pasado, yo creo que resume la situación del sector. Desafortunadamente, pues, digamos, estamos frente a una coyuntura muy difícil en el sentido de que los operadores y sobre los cuales, como vimos, creo yo que recae mucha de la responsabilidad porque son los que tienen, digamos, esas obligaciones de generar la mayor cantidad de conectividad posible a nivel del país. Y como lo dijo el viceministro, pues, ni siquiera hemos, digamos, avanzado en ese tema lo suficiente para decir hoy que la conectividad no es un problema, sigue siendo el problema más grande. Pero también en la discusión pasada y ya haciendo referencia a la pregunta es, aquí hay un nosotros y desde el sector y específicamente desde Andesco, que representa, digamos, los operadores que están haciendo estas inversiones, es poder seguir profundizando, digamos, en esos elementos que tienen que hacer que la inversión genere o sea suficientemente atractiva para poder solucionar ese primer problema de la conectividad. Entonces, aquí hay unos elementos importantísimos, ya se han mencionado, el tema de las cargas que hoy existen para los operadores, tienen que revaluarse, tienen que volver a mirarse el estudio que el viceministro menciona sobre, digamos, el aporte que tienen que dar los operadores para el fondo. Esos elementos hay que volverlos a revisar, esos son los elementos que ahí están, pero también hay, digamos, otros elementos que, y traigo esto a colación porque es importante, y es que hoy desde las empresas se reconoce que hay una serie de cargas importantes que no han permitido desarrollar el tema y que aparte de lo que se estaba mencionando de una gran reforma a nivel legal para poder avanzar en esos pasos que no se dio con la 1978, es importante, el día de ayer ustedes oyeron en las noticias que el alcalde retira o solicita la eliminación de un artículo del plan de desarrollo donde se le cargaba un 8% a las facturas de la energía para todo el tema de alumbrado público, y esos son elementos que estamos entendiendo que van en la dirección que se tienen que dar porque efectivamente esos son cargas adicionales que se están realizando frente al tema de la expansión, digamos, del servicio. Otros elementos importantísimos, digamos, que también se han mencionado, es el trabajo que vienen haciendo el Senado frente al proyecto de ley de redes de telecomunicaciones, donde claramente eso va a solucionar no solamente la agilidad con que los operadores pueden solucionar los problemas que se están dando frente a los posibles robos o cortes de la red, sino que eventualmente, pues, digamos, eso hace que efectivamente haya recursos que no se tengan que llevar, digamos, a pleitos legales, sino que pueden ser desarrollados. Entonces, digamos, esos son los elementos que consideramos importante que se tienen que dar. Adicionalmente, y aquí hay un tema que sí es importante traer también, pues, como lo mencionaba Juan Sebastián en el sentido del espectro, y es que aunque se han dado, digamos, elementos desde el Estado que consideramos que van en la dirección correcta, no han realizado o no han generado los frutos específicos. Y para esto me quiero referir a un tema como es el tema del espectro soporte, es el espectro que se utiliza no para prestar 5G, sino para poder llevar las comunicaciones de Bogotá a las diferentes zonas, a la costa, a los diferentes elementos, y donde efectivamente cuando uno mira el valor que está pagando el operador para el uso de ese espectro soporte, estamos por encima dos, tres o cuatro veces por encima de los promedios a nivel de América Latina. Y eventualmente esos son, digamos, esos elementos que consideramos que es necesario generar, digamos, en cuanto a poder avanzar en unas soluciones rápidas para efectivamente mirar cómo podemos pasar, digamos, esta coyuntura. Ese es un elemento que consideramos importante. Otro elemento que también es supremamente importante, y quiero también referirme al tema de Bogotá porque es un tema que es coyuntural, es que efectivamente las condiciones o las obligaciones que existen en Colombia para la instalación de infraestructuras no son iguales en todas las áreas, hay una autonomía regional que se tiene que entender, pero que desafortunadamente lo que hace es que instalar infraestructura en un sitio, en un municipio, sea totalmente diferente, más costoso, inclusive en algunos casos desde el punto de vista administrativo imposible instalar la infraestructura porque no hay, digamos, un desarrollo, digamos, administrativo que permita hacer eso. El caso de Bogotá es un caso importante y está relacionado, digamos, con la imposibilidad de utilizar algunas medidas que hoy existen para hacer inversión y es que, pues, eventualmente la Comisión de Regulación certifica cuáles son los municipios y cuáles son las ciudades que no tienen barreras para la instalación de infraestructura. Hoy Bogotá no la tiene y, por lo tanto, no se pueden utilizar mecanismos que hoy hay en la ley como el over por impuestos y una serie de elementos que se hacen. Entonces, esto resume en, o lo que yo estoy tratando de mencionar, se puede resumir en algo que el doctor Jaime estaba diciendo y es que, eventualmente, hay la necesidad de ver que todo este tema y la coyuntura por la cual se está pasando el sector no es un tema del sector, es un tema de absolutamente toda la sociedad. El Estado debe reconocer que tiene recursos diferentes que debe llevar o que se deben utilizar para el desarrollo de las tecnologías y, eventualmente, generar una serie de cambios muy rápidos que se pueden dar sin pensar, digamos, en cambios a la normatividad hoy existente que se pueden dar como los que yo acabo de mencionar. Entonces, ese es un primer elemento y los otros fueron los que ya se mencionaron al principio que yo creo que en eso ya quedamos absolutamente claros. Listo, Alberto. Muchas gracias. Entonces, sigamos haciendo la introducción para entender qué es lo que les está doliendo a cada uno de ustedes. Entonces, cuéntanos tú desde la perspectiva de comercio electrónico. Entonces, ¿cómo están viendo esta dificultad? Yo creo que un punto importante del panel pasado y que toca Alberto también es que el problema no es solo sectorial, porque nosotros, digamos que por las discusiones y la manera como se han dado las discusiones, lo dice ahorita el doctor Plazas. Entonces, la historia es muy importante. Nosotros venimos de toda esta historia, era una misma historia. Esto era regulado todo como monopolios a principios de los noventas, todos los servicios, después se fue rompiendo el monopolio y regulamos a partir de 2009 las TICs como un sector, digamos, en teoría competitivo, pero con muchos problemas de competencia. Y hoy nos estamos enfrentando, como decía alguien en el panel anterior, al abismo. Y es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con un abismo desde el punto de vista de conectividad, pero con algo, diría yo, paradójico, y es que todos los servicios que se prestan sobre conectividad están creciendo mucho? Entonces, cuéntanos cómo es el tema. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad Externada de Colombia por esta invitación y un saludo a mis copanelistas. Sí, yo creo que el tema de tener discusiones sobre la habilitación de la premisa básica del comercio electrónico, que es la conectividad, pues por supuesto que trasciende la problemática de las telco. Es un tema que ya permea la productividad del país y la capacidad de contribución que tiene el comercio electrónico para generar desarrollo económico, para generar impulso a las actividades productivas de Colombia. Entonces, eso yo creo que es lo que está un poco a la base. Nosotros, sin duda, siempre hemos tenido discusiones y es una, como lo decía, como de las premisas y del punto de partida sobre qué vamos a hacer con el comercio electrónico si no tenemos conectividad. Hay una brecha de conectividad, pues, que todos conocemos, que ampliamente ya relataron en el panel pasado y que no ha permitido que el comercio digital ni la digitalización realmente lleguen a las actividades productivas del país. Entonces, solamente como para un poco ilustrar cómo está el comercio electrónico y pasar y trascender un poco la noción de canal que se tiene sobre el comercio electrónico, es cómo estamos y quiénes estamos haciendo comercio electrónico. Entonces, estamos haciendo comercio electrónico el 12% de los colombianos, un 12% que está ubicado en la punta de la pirámide con un nivel adquisitivo, digamos, importante, alto, en unas industrias, pues, que en general son no cotidianas, son de bienes suntuarios o de bienes episodicos, pero no forman parte, digamos, de la cotidianidad. La premisa que la pandemia generó un impulso al e-commerce y a la digitalización, pues, es a veces un poquito falaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el comercio electrónico es una industria que está compuesta por muchísimos eslabones, dentro de los cuales se encuentra, por supuesto, la conectividad. Y esos eslabones tienen unas brechas que no necesariamente fueron profundizadas, fueron, digamos, resueltas por la pandemia, pero en muchos casos sí profundizadas. Esto puede ser, por ejemplo, esta crisis, algo que profundice esa brecha, ¿sí? Y algo que haga, pues, imposible la articulación de esos diferentes eslabones para que efectivamente se pueda dar una digitalización de la economía. ¿Y por qué es importante que se dé una digitalización de la economía? Porque eso genera una trazabilidad de la economía, eso genera inclusión digital, eso genera inclusión financiera, ¿cierto? Eso realmente empieza a transparentar los flujos económicos y empieza a hacerlos mejor fiscalizables, hacer, digamos, una optimización de cara a los roles del Estado en relación, pues, digamos, con la forma en la que se comporta la economía. Entonces, nosotros, sin duda, pues, estamos muy preocupados porque esto lo que va es a profundizar las discusiones sobre cómo vamos a llevar el comercio digital a toda la pirámide, digamos, de los intercambios económicos, que es algo que todavía, pues, está lejano. La contribución, digamos, que tiene el comercio electrónico en el agregado del consumo minorista total, hoy en día, es el 2%, en los momentos más restrictivos de la Según el DANE. En los momentos más restrictivos de la pandemia, llegamos como a un 8% y antes de la pandemia estábamos en un 1%. Pues, sí, digamos, no hemos retrocedido, pero la contribución que podríamos dar en términos de desarrollo, pues, está por hacerse y es, digamos, muchísimo mayor de lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, yo sí creo que es muy complejo, que además es una discusión que no se puede, un poco por lo que tú mencionabas, no se puede tener aisladamente sobre lo que implica en términos de apropiación digital. Estamos en una economía que impone, ¿sí?, que le impone al Estado estructurar políticas públicas que comprendan estos modelos de negocio, que los abarquen, ¿cierto?, que los habiliten, o sea, que no se dé, digamos, en términos de discusiones por sector porque, pues, estamos mucho más allá de eso. Estamos en una economía que necesita de esa conectividad para poder desarrollarse y si no tenemos esa premisa, pues, esas discusiones no se van a dar y las políticas públicas no van a ser materializables. Entonces, la preocupación realmente sí es esa. Más allá de si voy a o no poder comprar por comercio electrónico, creo que es el menor de los males, ¿sí? El tema es que no vamos a tener, o vamos a tener un retraso, no vamos a tener la capacidad de poder desarrollar los habilitantes para que realmente llegue la digitalización a la economía nacional, que es un poco lo que vemos desde los intercambios económicos digitales. Bueno, muchas gracias al esternado, muchas gracias a ustedes por esta invitación y yo no voy a decir nada más que lo que han dicho todos. Realmente hay que repensar las TIC, sí, hay que reinventar las TIC, sin duda. Yo vengo a hablar de mi tema que es radio y televisión. La televisión cumple 70 años este año, la radio casi 100 años y obviamente, ¿qué pasó? Pasó si en el foro anterior vimos la crisis de las TIC, pues que son más modernas, las crisis con 70 años o con 100 años. Por ejemplo, yo tengo un dato aquí de la televisión que es terriblemente grave, que como le digo, cumple 70 años. Este es un gráfico donde ustedes pueden ver que la televisión colombiana está vendiendo lo mismo que vendían en 2014. O sea, ahí se está perdiendo un 50% de los ingresos, el 52% de los ingresos realmente en valores constantes vende la televisión hoy día. Y le pasa lo mismo a la radio y le pasa a los medios tradicionales. Entre más nuevos, pues la situación es menos grave, pero sigue siendo muy grave y creo que hay que repensar todo. ¿Qué sucede con esas cifras? Sucede que con esas cifras es imposible que el negocio sea viable. No hay ninguna opción de que no estemos frente al estrellón del Titanic. Más temprano que tarde, en dos años, cinco años, cuatro años, tendríamos que... Aló, aló. 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 Sí, Ale. Aló. Tendríamos que... No, aló. Aló, aló. Ya. Bueno, entonces, pues el tema se reduce a que, como ustedes pueden ver, los negocios de medios de comunicación y entre más antiguos son menos viables. O sea, el negocio no es viable. ¿Cuál es el futuro de esto? Si esto sigue así, el futuro, no sé si en dos años, cinco años, siete años, el negocio hace agua. ¿Por qué hace agua? Porque realmente cuando digo estamos vendiendo lo que vendíamos en el 2014, pues no hay plata suficiente. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, y yo puedo tener culpa, porque la ley de televisión, la 122, yo era el viceministro de comunicaciones, pues optamos por una situación obvia, que era una situación monopolística, una situación donde la radio y la televisión eran monopolio, donde las telcos eran monopolio. Me he dicho, creamos unas situaciones y legislamos sobre unas situaciones realmente comprometidas para unas situaciones monopolísticas. El mundo cambió. ¿Cuál es el análisis de fondo? El mundo cambió. No aparecieron en el año 95, no existían el internet, no existían los celulares, no existían las OCTs, no existían ninguno de los inventos modernos. Y dejamos una legislación proteccionista cuidando unos monopolios. Le dimos competencia y la fuimos cambiando con la Comisión de Televisión, la Autoridad Nacional de Televisión, la Cerece. Pero son entre reguladores que pobres no pueden hacer mucho más porque es que la legislación los amarra. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de pagar la cuota de contenido, es posible pagar hoy día una cuota por un negocio que está haciendo agua hace rato. Es posible seguir regulando franjas. Y hay una legislación totalmente conservadora, arcaica, porque fue de hace 30 años, y con una regulación para un mundo totalmente diferente, para un mundo antiguo y un mundo moderno que o no tiene competencia, los entes de control apenas el mundo está comenzando a debatir en Europa, apenas en los países desarrollados de primer mundo, esas grandes plataformas se pueden regular, no se pueden regular. Este es un tema que efectivamente nos dejó a un mundo totalmente amparado por la legislación, protegiendo unas situaciones monopolísticas que son totalmente abiertas hoy día, que no pueden sostenerse hoy día, y con un regulador que o desregulan, cuya función es bien difícil, o regulan lo otro que no tiene competencia. Yo creo que esto hay que repensarlo totalmente, creo que más que el racionamiento de las cifras, más que el racionamiento de la antigüedad o no, si la televisión en tres años se va a quebrar o no, si la radio puede subsistir o no, si los telcos van a seguir o no, es que en ese mundo cambiante o repensamos todos o definitivamente no le veo una solución. No tengo la bola mágina, no sé si estos medios van a hacer agua en tres, si ya están haciendo agua, ¿cuánto pueden aguantar? No tengo ni idea, pero efectivamente habría que repensar todo el tema de la conectividad y todo el tema de las telcos, habría que revisarlo, porque creo que el mundo nos cambió. Listo, doctor Tulio, muchas gracias. Entonces, siguiendo con esa premisa de que el mundo nos cambió y que ya quedó claro de este panel del anterior, que tenemos un problema estructural, sobre todo desde el punto de vista del modelo de negocio de las telcos. Ahí a mí me surge una duda y es, en las discusiones, digamos, de los afiliados y de los operadores, entendiendo, por supuesto, que tienen posiciones muy distintas, pues uno de los temas que se ha ido mencionando es el cambio del modelo de negocio de las telcos y eso pasa por varios temas. Uno de esos es 5G y en particular, pues, en el mundo la 5G se entiende como una posible fuente de ingresos, sobre todo cuando hay despliegue de la red de más alta calidad, que no es el caso de Colombia. Entonces, la pregunta es ¿cómo vemos acá en Colombia, o cómo están viendo acá en Colombia las telcos esas posibilidades de nuevos modelos de negocio frente a 5G? Si sí ven que, desde el punto de vista, por ejemplo, del B2B, pueden generar más ingresos, si es realista generar más ingresos, que nos contara un poquito de eso. Sí, en eso, pues, digamos, a ver, la situación acá es que efectivamente, digamos, los operadores hoy, la sociedad colombiana hoy, pues, está muy expectante acerca de cuáles son esos grandes beneficios que traen las nuevas tecnologías, específicamente la 5G, con un rezago importante, y es que cuando uno revisa cuál es el nivel de uso de tecnologías anteriores, como la 4G, que todavía, digamos, para ciertos casos son, digamos, las tecnologías óptimas, también hay un regazo en ese uso de las tecnologías. Entonces, eventualmente, los operadores se encuentran frente a una carrera y es tratar de sacar la mayor cantidad de uso y de beneficio de esas tecnologías ya instaladas como 4G, que desafortunadamente, por las condiciones de falta de cubrimiento a nivel nacional, pues, no se están potenciando esos temas y dar ese salto gigantesco en este momento a esas tecnologías de 5G. Y aquí hay un elemento importante y es que efectivamente cuando uno mira esas nuevas tecnologías, uno sabe y reconoce, y el mundo lo ha reconocido, que están diseñadas, es no tanto para esa comunicación, digamos, entre personas, sino para elementos, digamos, mucho más, que requieren, digamos, mucha más capacidad, mucho más o menores niveles de latencia, como es todo lo que oímos acerca de vehículos que se conducen automáticamente, temas de telemedicina que aquí son totalmente lejanos y una serie de elementos, digamos, de ese estilo. Entonces, lo que uno sí puede ver es que efectivamente, digamos, el uso de esas nuevas tecnologías va a nacer, es de una demanda de esas tecnologías por parte de quien verdaderamente las va a utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hablar, digamos, de la industria, de procesos de digitalización, de automatización que necesita la industria, inclusive a nivel de las entidades del Estado tienen que empezar a exigir y a demandar esos temas porque para, en cualquiera, digamos, de estos elementos, los operadores que hoy tenemos aquí en Colombia pueden generar, digamos, esas condiciones para cubrir esas necesidades, pero sí, efectivamente, se necesita, digamos, una demanda de esos servicios y aquí cabe, pues, digamos, la argumentación que se estaba dando en el panel anterior y es que esto necesita una transversalidad de todos los sectores, de absolutamente todos los sectores que con esos recursos puedan empezar a demandar esas tecnologías para que efectivamente se puedan empezar a implementar esos temas. Ese es, digamos, desde el punto de vista de los operadores, de los que instalan, de los que hacen la inversión, digamos, en temas de redes, es que se exija que esos servicios se presten y eventualmente, pues, hay una participación grande, digamos, de servicios personales, de comunicaciones, pero estos temas de nuevas plataformas están diseñados eventualmente es para una digitalización de todas unas sociedades de su nivel de gobierno hasta todo el tema de producción y de industria. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alberto. Yo te tenía una pregunta a ti porque, pues, uno de los temas también que quedó claro en el panel anterior es la dificultad de conectar a esos usuarios que hoy no están conectados, que hoy no tienen conectividad. La meta del gobierno es llegar, creo que al 85%. En la ruralidad, en temas de comercio electrónico, ¿qué tan importante es? ¿Cómo puede cambiarle la realidad a una población rural a la que le llega internet desde el punto de vista de las oportunidades de intercambio que se abren con el comercio electrónico? Como para dar una idea un poquito de qué tan importante es esa, porque es que ahorita estábamos teniendo la discusión de si la conectividad era importante o no, yo creo que pues es fundamental, pero danos un poquito desde el punto de vista del comercio electrónico esa idea de qué tanto impacto, qué oportunidades de negocio se crean, transporte, etcétera. Sí, yo creo que como está evolucionando la discusión sobre la regulación de las telcos, está evolucionando la discusión sobre el alcance de lo que busca esa regulación y lo que al fin queremos con la conectividad y esa profundidad en la discusión de ese alcance no se ha estado donde se está teniendo, porque las metas pues por supuesto que son relevantes y por supuesto que llegar con conectividad al 85% de la población va a ser una gran cosa, pero si no se llega con la apropiación digital paralelamente al tema de conectividad pues esa capacidad productiva que queremos que surja de la conectividad que es un poco entender esas nuevas tecnologías, entender cómo incorporarlas en mi vida me genera una posibilidad de potenciar mis posibilidades productivas pues no va realmente a generar el impacto que se espera ni a llevar al país a donde de pronto esperamos que llegue con el 85% de conectividad y cuando me hablas de ruralidad eso sí que es pertinente, digamos nosotros les voy a dar un ejemplo en la cámara teníamos un programa desde que acaeció la pandemia que sabíamos que la digitalización se iba a dar como se dio que fue de una manera totalmente reactiva y el temor era por supuesto que pasara lo que pasó que es que las personas llegaran al comercio electrónico y se devolvieran inmediatamente y se superara la crisis ¿y por qué? porque no hay un entendimiento ni siquiera ir hasta la realidad que por supuesto ya les cuento cómo está pero ni siquiera hay un entendimiento en el tejido empresarial colombiano que está compuesto en su mayoría por mi pymes en su mayoría estamos hablando un 97% o sea el tejido empresarial colombiano son mi pymes y no hay un entendimiento de lo que les aporta la digitalización hay un entendimiento en términos de grandes inversiones de grandes costos de algo a lo que llegó después cuando mi negocio esté consolidado no se entiende no se entiende necesariamente cómo eso le permitirá llegar con la oferta de valor a muchísimos otros nichos donde antes no era posible y no lo hay porque no hay apropiación digital no lo hay porque esa conectividad de la que pueden gozar no necesariamente se traduce en en capacidades digamos digitales ¿cierto? en el agro pues sí que es mucho más complejo de ese programa que les cuento nosotros derivamos un programa específico para agro y ha sido complejísimo implementarlo porque siempre es muy complejo pensar en agro desde un escritorio de Bogotá ¿cierto? eso uno se da cuenta cuando empieza a trabajar en el campo lo que implica y yo sí creo que además de que hay unas brechas en conectividad importantes además en género en conectividad que es una cosa que tampoco sé hasta dónde estamos mirando es decir el acceso a posibilidades digitales ¿cierto? de tener herramientas digitales se restringe aún mucho más en rural y aún mucho más en género el acceso al celular lo tiene el hombre el cabeza digamos la cabeza de la familia entonces ahí y en microempresas eso sí que es complejo porque pues la microempresa muchas veces la lideran las mujeres entonces ahí hay también una serie de dinámicas a las que hay que llegar hemos tenido que llegar con los contenidos más básicos o sea el celular a veces se tiene porque la penetración en smartphones no es menor el acceso a datos tiene también unas restricciones tiene además una ruta de acceso a datos para ciertos temas que no se usan para efectos productivos si eso pudiera darse lo que nosotros vemos es que si pudiera darse un acompañamiento cuando te conecto con una apropiación digital una alfabetización digital un entendimiento de cómo tu productividad se potencia a través de lo digital evidentemente habría digamos una cantidad de externalidades positivas que no que no estamos viendo y que no estamos teniendo lo hemos desarrollado en pequeños nichos en no sé les voy a poner un ejemplo hicimos un trabajo en el bajo cauca y en chocó en unas poblaciones con artesanías de colombia específicamente para capacitar mujeres y enseñarles a vender sus artesanías a través de comercio electrónico con entregar digamos tres habilidades básicas y eso les permite generar ingresos inmediatamente les activa una posibilidad de ingresos porque hay apetito de ese tipo de artesanías pues en otras partes diferentes al círculo donde están y es eso eso es lo que yo creo que puede generar el comercio electrónico la capacidad de trascender un mercado que resulta a veces muy limitado pues para quien no tiene acceso a la digitalización cuando tienes la capacidad de poner tu oferta de valor en internet pues tienes la capacidad de llegar a la persona en Bogotá que le parecen divinos los collares que se hacen en chocó y esa persona tiene unas amigas y en fin se empiezan a generar digamos que la creación de unos mercados de nicho pero necesariamente pues no es suficiente ponerlo en internet tienen que aprender de marketing digital tienen que aprender una cantidad de contenidos para activar esa de logística de pagos entonces tienen que incluirse financieramente no bancarizarse que no es suficiente sí que es otra de las grandes palacias que hay entonces ya tienes un producto y de esos de esos números grandielocuentes en términos de metas entonces tenemos al 98% de la población bancarizada tienen un producto financiero no están incluidos financieramente no lo usan no lo incluyen en sus dinámicas de pago no forma parte de su actividad cierto entonces eso es lo que genera cuando tú me dices que puede generar el comercio electrónico en términos de si como de activar otro tipo de cosas pues genera una inclusión digital genera el desarrollo de mercados de nicho con todo lo que eso implica para los mercados de destino genera un desarrollo por supuesto de la inclusión financiera y naturalmente un desarrollo en términos de redes logísticas que empiezan a dar un apetito en la demanda de llevar bienes a otros lugares genera por ejemplo miren estábamos viendo ya con esto cierro pero un poco para dar ejemplo en esta actividad de agro como a través de la identificación de mapas de calor y de entender cómo funciona una cosecha en un lugar puedo comprender cómo esa cosecha es demandada en otra pero si mi lugar es Bucaramanga y está demandada en pasto el productor de Bucaramanga no tiene manera de enterarse no tiene manera de enterarse de ver más allá pues del círculo en el que se mueve a través de herramientas de digitalización de georreferenciación puede saber que puede tener una oportunidad de venta en otro lugar de Colombia donde antes era impensable entonces yo yo sí creo que estas discusiones pues van mucho más allá de si estamos o no estamos conectados es una discusión de cómo articulamos y fundamos desde otras premisas la productividad del país entonces sí cómo desregulamos cómo entendemos la flexibilidad de esas cargas porque es una discusión sobre modelos de negocio ya no es solamente una discusión sobre telecomunicaciones bueno muchas gracias yo creo que ya para para cerrar lo que les voy a pedir es a cada uno empezando por el doctor Tulio que nos contó de la situación tan compleja de la evolución de ingresos de la pauta pero les quería pedir un comentario sobre qué camino tomamos qué tipo de cosas tenemos que hacer qué tipo de discusiones y yo diría oyéndolo lo que hemos hablado esta mañana yo creería qué discusiones de corto plazo porque hay unas de corto plazo pero qué discusiones de largo plazo tenemos que empezar a dar esto es un sector de largo plazo pues sobre todo en la parte de las telcos y qué discusiones empezamos a dar ya para que no nos para que no se nos hunda el Titanic como dice usted Felipe gracias a ver yo creo que la única discusión de fondo es la que está dando el mundo lo que el mundo a ver el mundo evolucionó en 30 años demasiado pero el mundo evolucionó mucho es que las plataformas aparecieron y cambiaron todas las circunstancias de negocio las grandes plataformas los Google los Facebook y este es un tema mundial no es un tema colombiano este es un tema que están discutiendo el primer mundo está el tema Bruselas el tema la comunidad europea los australianos o sea este es un tema que apenas América Latina está comenzando a abordar y toca abordarlo urgentemente porque realmente la situación era lo que era un negocio para unos se fue perdiendo y lo pudieron otros entonces las en un momento determinado las telcos que eran el negocio los claros los Movistar todo resulta que el negocio es pésimo hoy día porque hay otros que van por la red y no pagan lo que tienen que pagar esta es una discusión mundial ustedes saben que es una discusión mundial lo que yo invito es al Congreso de la República y al gobierno a tomarlo como América Latina una validación ya de entrada porque no podemos quedarnos como tercer mundo relegados a un tema mundial que se está discutiendo si el primer mundo lo está discutiendo en forma bate que Colombia y América Latina comenzara a revisarlo desde el punto de vista legislativo desde el punto de vista regulatorio porque veo realmente es que las circunstancias cambiaron yo tendría que decir algo si yo creo que hay que hacer un planteamiento de política pública totalmente distinto los planteamientos de política pública deben ser un poquito más articulados y entender que hay una serie de habilitadores un desarrollo de modelos de negocio que van sobre la base de que esos habilitadores realmente se materialicen y cómo permea eso pues la economía del país tenemos como discusiones sobre entonces hay un cómpus de inclusión financiera hay un cómpus de e-commerce hay un cómpus yo creo que empezar a articular esas discusiones de política pública que por supuesto pues lo lógico es que terminen en unas discusiones legislativas o regulatorias a veces vemos que pasa al revés como está pasando por ejemplo con la inteligencia artificial que estamos sin tener sin tener todavía la política pública pero ya en discusiones legislativas en siete frentes entonces yo creo que organizarse un poco en temas de lo que esto comporta para el país en términos de política pública para para que eso nos evidencie la necesidad de tener pues una una simplificación regulatoria es fundamental y no sé hasta dónde estamos dándolo de forma articular bueno pues yo pues digamos estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes mencionan en el tema de hacer una 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 revisión digamos de toda la política pública y de mirar digamos hacia el futuro pero también creo que hay hoy por hoy algunas acciones que se pueden realizar relativamente rápido que lo que van a permitir es básicamente pues darle un alivio y generar digamos esas condiciones que permitan la inversión porque nuevamente aquí el tema es poder lograr esos niveles de cobertura que se que se que se requieren entonces pues digamos temas de de lo que estaba mencionando de de tener digamos una política clara a nivel de de todo el gobierno de de las de las administraciones nacionales y locales de la importancia digamos de generar digamos esos procesos de de regulación y de eliminación y flexibilización de de cargas para la instalación de de infraestructura es importante el tema del fondo yo creo que es es nuevamente una discusión que se tiene que dar porque desafortunadamente cuando uno también revisa esas condiciones y habla específicamente de las contribuciones que hacen los operadores a los diferentes fondos para las comunicaciones sociales hoy Colombia tiene unos porcentajes que también están por encima de los promedios por lo menos de América Latina en promedio los operadores en el resto de de América Latina están contribuyendo con un 1% aquí estamos cercanos al 2% entonces esa discusión es importante tenerla porque esos son recursos que efectivamente son necesarios digamos para realizar esas inversiones ahora hay elementos importantes como todo el tema de nuevamente de protección de la infraestructura o sea cada vez que hay una afectación a la infraestructura por el robo o por vandalismo es necesario corregir digamos esos elementos y dos también y es un tema que pues se aumenta digamos a ese panorama negro que estábamos viendo en el o que estaban discutiendo en el primer panel todo el tema del orden público también se ha convertido en un problema para la instalación de infraestructura hoy en Colombia hay zonas donde los operadores tienen la obligación de llegar por sus contratos pero no lo pueden hacer por temas de orden público y eso pues genera y digamos profundiza más esas zonas entonces pues yo creería que desde el punto de vista de los operadores hay como dos elementos grandes y claramente repensar digamos todo el tema de los objetivos que se van a o que se deben tener hacia futuro frente a temas de apropiación que creo que ese es uno de los el segundo tema más importante después de la conectividad es el tema de apropiación y uso pero también hay la posibilidad de ver unos elementos muy específicos como son los que les comentaba que podrían avanzar digamos en ese tema no solamente de la cobertura sino de darle digamos ese nuevo oxígeno a los a la a los operadores para que puedan cumplir con su misión y es básicamente solucionar esas necesidades de comunicación que tienen no solamente las personas sino las entidades y la industria es básicamente eso listo Alberto muchas gracias bueno yo creo que con eso ya de decirles sacamos mucho provecho a los a los comentarios que nos hicieron todos ustedes muchas gracias y yo diría que ya pareciera de este panel y del anterior que la pelota una parte importante del balón lo va a tener en el congreso entonces el siguiente panel entiendo que es el de el de la visión del del congreso entonces estamos muy expectantes a ver porque veo que tienen una responsabilidad enorme en este tema y estoy acá impaciente de oír qué es lo que nos tienen para contar entonces muchas gracias a los a los miembros del panel a ustedes por la atención y mil gracias bueno muchas gracias a nuestros panelistas a continuación se presenta el tercer panel la visión del legislativo y las principales propuestas moderado por jorge hernández peláez periodista económico matemático con especialización en telecomunicaciones de la universidad de los andes con más de 16 años de experiencia continúa en diferentes medios de comunicación como rcn radio w radio caracol radio tropicana caracol miami nt n 24 entre otros desde el 2018 ha sido colaborador ocasional de la revista deportiva alemana kicker autor de tres libros profesor universitario de diferentes campos de la matemática conferencista moderador de foros y presentador de eventos como panelistas con trump contamos con alfredo de luque senador de la república y codirector del partido de la unión por la gente o mejor conocido partido de la u previamente fue representante de la cámara por el departamento de la guajira por tres periodos consecutivos es abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones y magister en derecho económico con énfasis en derecho económico internacional es cuenta con un diplomado en gerencia financiera de la universidad javeriana de bogotá apasionado por las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones liderando en su agenda legislativa varias iniciativas que promueven el uso de las tic diego caiseo estudió administración de empresas en la universidad de la sabana y es especialista en alta gerencia de la universidad militar representante por el partido de la unión por la gente o mejor conocido partido de la u por la circunscripción de cundinamarca integrante de la comisión sexta constitucional permanente de transporte y comunicaciones y de la comisión accidental de juventudes ciro rodríguez es ingeniero electricista de la universidad industrial de santander especializado en gestión pública de la escuela superior de administración pública esap y especialista en gestión de entidades territoriales de la universidad externada de colombia en la política fue senador de la república en los periodos del dos mil seis del dos mil dos al dos mil seis por el partido conservador y actualmente es representante a la cámara por norte norte de santander su interés es fortalecer la red vial de la provincia de Ocaña y consolidar la integración del departamento bienvenidos bueno muchas gracias por la introducción muchas gracias a todos por la paciencia trataremos de ser lo más concretos para no fallar en la parte del almuerzo que es nuestra prioridad en este momento si saben cómo soy para qué me invitan para los que no me conocen pues llevo trabajando muchos años en los medios de comunicación en diferentes canales de televisión radio imprensa escrita pero quiero comenzar antes de saludar a nuestros panelistas con algo que me viene rondando en la cabeza desde que recibí la amable invitación de la doctora Sandra Ortiz una de las mejores académicas de esta universidad y cuando me mandó la agenda y el panel empecé a pensar en los temas que ustedes ya vienen hablando en los últimos minutos y estamos a 31 de mayo 2024 el 29 de mayo del 1994 hace 30 años que yo estaba en la universidad estudiando matemáticas como dice ahí un día como hoy acaba de ganar Ernesto Samper la primera vuelta presidencial con 2.600.000 votos 20.000 votos más que Andrés Pastrana el 1 de junio o sea al otro día de hoy mañana hace 30 años mañana hace 30 años se realizó en Colombia la primera llamada de telefonía móvil celular entre Carlos El Pío Valderrama y Julio Mario Santo Domingo con el saludo inicial de María Cristina Mejía la presidenta de Celumóvil entre Barranquilla y Nueva York o sea fue una llamada móvil de larga distancia internacional y 3 días después que eso sí fui testigo y por eso les hago esa introducción en la universidad de los Andes todos los ingenieros de sistemas los 3 o 4 estudiantes de matemáticas como yo y los pocos estudiantes de física estábamos allá en el departamento de ingeniería de sistemas recibiendo el primer mensaje de internet que llegó a través de IMSAT de venida de la Florida llegó a Colpatria a la torre Colpatria y se atravesó por la red de Uniandes por muchos años Uniandes fue el administrador de internet de Colombia entonces por eso quise empezar por ahí porque mire que la semana que estamos dentro de 3 días va a ser el 4 de junio llevamos 30 años con internet no es tanto tiempo pero lo que nos cambió la vida fue mucho en poco tiempo y ahí viene la primera pregunta para todos nuestros amigos panelistas yo recuerdo que en esa época pues Uniandes me asignó mi primer correo electrónico J.H. Peláez Uniandes educó todavía lo uso todavía lo mantengo sí y la universidad pues le da a los exalumnos esa posibilidad llegué a la casa le hablé a mis papás y esta conversación que es muy importante para el tema de hoy fue la siguiente mi papá que también está en medios de comunicación me dijo yo también quiero uno ya ¿dónde hay que abrir uno? ¿qué hago? enséñeme y se metió de lleno abrimos Netscape Yahoo ICQ Gopher todas esas cosas era lo que pasaba por el internet en cambio mi mamá dijo no ¿eso para qué? a mí nadie me va a mandar un correo ¿para qué? yo no voy a usar eso mis amigas me llaman al fijo aquí yo no necesito eso bueno eso está pasando otra vez en esta misma semana 30 años después en los hogares de Colombia con la inteligencia artificial los jóvenes que se están graduando de la universidad le están hablando a sus padres de eso y hay algunos padres que dicen yo ya no me subí en ese bus eso no es lo mío en cambio hay otros y yo hago parte de ese grupo en que si no nos metemos ya todos a la inteligencia artificial vamos a ser analfabetas en dos o tres años porque los 30 años que se demoró en desarrollar internet como lo conocemos hoy la inteligencia artificial se va a demorar el 10% de eso en su totalidad y lo que hemos visto es hasta ahora la punta del iceberg entonces más allá de lo que dijo por ejemplo Jaime Plaza ahorita y lo que estaba diciendo Tulio y Galé más allá de eso yo los invito es hombre estamos ante estamos caminando los pasos del dinosaurio todos en este sector de las telco totalmente años luz de lo que es la inteligencia artificial que nos puede no solo quitar los puestos de trabajo sino cambiar toda la economía entonces no es cómo van a sobrevivir las empresas cómo van a sobrevivir los usuarios cómo va a cambiar el sector cómo va a cambiar el regulador es un poco lo que dijo Jaime eso ya pasó no lo estamos es viendo está impactándonos de una forma directa en nuestras narices y todos los días vemos nuevas aplicaciones porque esto de la inteligencia artificial sale a una velocidad exponencial entonces yo iría un paso arriba si no cambiamos todo el modelo digital hacia eso con todo lo que incluye cambiar el modelo digital pues vamos a estar en pocos meses o años en un discurso como si fuéramos la telefonía fija o la larga distancia o la misma telefonía móvil que está recorriendo esos pasos también o el telégrafo o el telex o el fax cosas que nosotros todos vimos y ya no existen entonces mi invitación y quiero comenzar con el senador de Luque porque también trabajó en esa industria mucho tiempo y lo conocí allí cuando era el abogado de Telmex y él vivió esto que estoy contando de cómo las redes van cambiando y van cambiando y se va muriendo a la larga distancia o sea a usted hoy no se le ocurre hacer una llamada de larga distancia internacional y todos vivimos lo del 009 la hormiguita Orbitel ETB lo vivimos y se nos olvidó y se nos pasó y ya los hijos de nosotros ni saben que es larga distancia pero ese era un negocio grande para Telecom ETB y Orbitel senador ahora sí entonces entremos en materia ¿cómo logramos para que esta inteligencia artificial no nos coma en tan poco tiempo porque internet nos dio un espacio y un lapso razonable por ejemplo internet móvil entró casi que a final de siglo casi que una década de internet vía fija pero esto de la inteligencia artificial no da espera estamos hablando de cosas que se producen cada hora cada minuto muchas gracias Jorge Hernán gracias Alex externado de Colombia la doctora Sandra por esta invitación soy como lo vieron externadista en pregrado posgrado maestría entonces si soy bueno o malo es culpa del externado yo creo que el mundo ya mejor dicho el mundo digital está muy por encima de lo que todos aquí podamos estar conversando hoy ya lo que creemos que puede pasar o que ya las empresas la discusión que había ahorita que las empresas deben digitalizarse que las personas tienen que aprender de inteligencia artificial o tienen miren eso eso definitivamente si no si nosotros no entramos o los que no hayan entrado a ese mundo no lo hacen pues sencillamente van a ser mirados como unos dinosaurios digitales no sé por ponerle un nombre pero lo cierto es que esto va muy rápido yo incluso cuando hablan de que esto se trata la inteligencia artificial se trata de la cuarta revolución industrial yo difiero un poco yo quiero que yo creo que la próxima revolución industrial aún no ha llegado y se va y va a llegar cuando logremos Jorge Hernán hacer manejable la fusión nuclear para producir energía y allí va a haber una revolución industrial interesante esto es otra cosa aparte y paralela a la revolución industrial lo que está sucediendo es algo que no logramos entender que ocurre sin darnos cuenta que todos los días vemos que la inteligencia artificial o la capacidad de cómpudo van dando de manera exponencial la utilizamos sin darnos cuenta en todas nuestras funciones diarias y sencillamente se está metiendo como orgánicamente en todos nosotros y en todos nuestros procesos si nosotros no avanzamos con ellos en materia regulatoria si nosotros no tenemos una respuesta absolutamente rápida en lo que está sucediendo pues sencillamente vamos a frustrar esta industria y vamos a llegar de últimos al baile con todos los beneficios que eso puede atraer hacia nosotros yo ahorita veía el panel primero donde estaba el viceministro donde estaba Jaime Andrés Plaza y decían mire es que las empresas son las que tienen que digitalizarse las empresas si de acuerdo pero pero están pasando cosas también en materia regulatoria que nosotros tenemos que ponernos al tanto de ellas con el fin de ver cómo las podemos arreglar no es posible que un trámite en el ministerio de TIC demore un año dos años no es posible que la ANE aún no nos haya dicho cuál es la valoración del espectro que está pendiente hacer no es posible que la CRC se demore tanto en tomar decisiones regulatorias que está esperando todo el sector a bien o para mal entonces qué pasa allí pues las industrias demoran en tomar sus decisiones de inversión sus decisiones posiciones en cuanto al mercado y ahí es donde entonces nos vamos nosotros rezagando y atrasando un poco entonces si bien es cierto necesitamos todos tomar conciencia de que el mundo digital existe también la regulación debe ayudar para que eso suceda lo más pronto posible y de esa manera podamos nosotros avanzar en tener y lograr muy pronto que tengamos una sociedad digital una sociedad conectada que comprende estos términos completamente y que evite de una u otra manera el rezago que estamos viendo en otros sectores de la economía porque hay que decir algo yo escribí un artículo que me publicaron en diciembre en semana en donde yo decía no todo lo que brille es oro estábamos viviendo el éxtasis de la licitación de 5G y yo les dije en esa columna no señor el sector no está bien aquí el sector no va bien si hablamos de la industria móvil tenemos un operador que muy pronto va a tener problemas financieros tenemos otros dos que se tuvieron que unir para la licitación porque solos no podían cierto y que vienen rezagados en inversión tenemos otro operador que si bien por sus antecedentes dentro de la industria colombiana hoy produce utilidades no le conviene un mercado en estas circunstancias y al usuario sí que menos le conviene que solamente le convenga a uno y eso va a resultar siendo perjudicial para todos hoy cinco meses después de mi columna todos hablan del tema en una situación crítica diría yo de la industria y aún tenemos esos rezagos regulatorios que nos pueden afectar definitivamente que nosotros podamos avanzar e incluso que el gobierno pueda avanzar en su plan de conexión pero además nosotros podamos avanzar en nuestra necesidad de ser una sociedad digital y conectada gracias voy con Diego la misma opinión sobre el mismo tema que ha visto usted con respecto a esta gran digamos situación que ya se volvió al extremo el senador lo describe ya con los nombres puntuales pero en general es todo el sector telco las empresas también de medios de comunicación lo que yo soy viven exactamente lo mismo estamos ante una situación donde los ingresos el consumo los hábitos de la gente se están migrando hacia redes plataformas cosas que no son medios de comunicación que no son telecomunicaciones per se sino plataformas que se puede hacer allí desde el campo de ustedes bueno sí bueno muchísimas gracias al externado por la invitación muy buenos días para todos a Jorge muchísimas gracias a mis colegas igualmente a diferencia de Jorge yo si soy un millenial que crecí con la tecnología soy un joven de 29 años que que dio ya estoy en colpensiones tranquilo acabo de hacer el trasladar estoy en esa edad que en el transcurrir de los años pues se fue enamorando de la tecnología de las innovaciones que se están dando y hoy vemos que la la inteligencia artificial es una realidad en este sector y en y en el mundo voy a empezar hablando del tema de regulación porque creo que es fundamental tenemos que regular más no trancar o frenar la innovación desde el congreso de la república pues tenemos la obligación de abrirle puertas a esta inteligencia artificial también para la ciudadanía con una responsabilidad inmensa y es que los sectores pues productivos tampoco se vean un poco atacados sabemos que la inteligencia artificial seguramente pues en varios sectores laborales va a llegar a dar esa facilidad para que la productividad avance pero así mismo podemos ver que en temas de lo que generan las personas en su ecosistema laboral se puede ver afectado creo que desde el congreso de la república tenemos la obligación de regular eso porque como lo decía mi colega Alfredo de Luque esto ya es una realidad esto no lo podemos detener esto no lo podemos estancar en un mundo que va avanzando digitalmente a mil revoluciones en un mundo que cada vez como lo decía Jorge llegan las redes sociales la información es más rápida a veces un poco tergiversada pero llegando al teléfono con una facilidad inmensa y por supuesto eso conlleva que en este sector de las TIC hay una crisis y hoy en día vemos una crisis inmensa en donde solo hay un operador que sale a seguir posicionándose en el mercado y que los demás operadores pues se han sentido y se han visto un poco estancados en ese proceso también de lograr que haya una competencia sana en el país y que cada consumidor cada ciudadano cada cliente tenga la oportunidad de decidir sinceramente cuál es la mejor opción dependiendo de sus necesidades hoy desde el Congreso de la República tenemos nosotros que establecer una competencia sana mirar como también desde la CRC se puede trabajar para que nosotros desde el Legislativo y ellos desde la Regulación también podamos generar unos espacios de competencia sana para que la industria también se vea fortalecida que esos competidores que generan estos servicios de telefonía móvil de servicio hogar también tengan la oportunidad de llegar a todo el territorio nacional con infraestructura con oportunidad de conectar a jóvenes niños que también necesitan la ruralidad esa oportunidad de conocer el mundo de conectarse también a esas redes sociales de estudiar de crecer profesionalmente y por supuesto en la ruralidad poder hacer proyectos productivos con tecnología con conectividad yo soy del departamento de Cundinamarca y es triste ver como aquí saliendo hacia Chobachí ya perdemos conectividad o veredas que están tan cercanas a Bogotá no tienen conectividad esto genera pues un rezago también en ese avance y en esa crisis de conectividad que hoy se está viendo que tiene que ver mucho con el historial tal vez con algunas decisiones de gobiernos anteriores tal vez de la misma regulación o la misma legislación que se ha hecho en el Congreso pero hoy tenemos una oportunidad clara con un gobierno que quiere conectar a un 85% del país que también necesita generar esa confianza de protección al implementar la infraestructura que las redes pues no se vean afectadas por la violencia que se vive en los territorios esa es una tarea que tiene el gobierno y seguramente desde la Comisión Sexta donde hago parte pues estaremos apoyando esa conectividad tratando de hacer la mejor tarea posible para regular si es lo necesario y por supuesto apostarle a los cambios en tecnología apostarle a la inteligencia artificial pero de la mejor manera porque es fundamental que este camino a futuro pues esté tranquilo para la sociedad y el país gracias Diego la misma opinión el mismo tema muchas gracias y agradecerle a la universidad a todos muy buenos días yo creo Jorge que estos cambios esta revolución digital hará con nuestro sistema cognitivo lo que hizo la revolución industrial con nuestro sistema físico es darle una mayor potencialidad al al ser humano así como nosotros hoy nuestra capacidad física fue aumentada considerablemente con toda la revolución industrial nosotros como seres humanos yo creo que va a ser la plaga el primer cambio fundamental porque si bien hemos visto muchas transformaciones en muchos seres el ser humano casi es el único que no ha cambiado y en ese cambio que hemos tenido nosotros que también es otra incógnita que debemos nosotros hacernos lo otro que no ha cambiado es el sistema educativo y en esto vamos a necesitar mucha formación nosotros hoy nos formamos igual que hace que hace siglos tenemos casi que la misma estructura de formación como 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 personas en el sector educativo hay que hacer muchos cambios cambios fundamentales que nos preparen a nosotros precisamente para esos grandes retos que tenemos como como sociedad y como seres vivos para aprovechar estas estas tecnologías o sea que no nos pasen a nosotros como nos han pasado las revoluciones industriales y todo casi que generándonos o estando siempre en el en el mismo sitio y no como un elemento de de lograr un mejor desarrollo en países como como nuestros como los como los colombianos y en eso como lo han dicho nuestros compañeros pues quienes hoy sostienen estos sistemas tenemos grandes retos por ejemplo escuchaba yo hoy a al doctor Tulio casi mirando qué va a pasar con la televisión y la radio y así qué va a pasar con muchas con muchos temas yo tuve pues también el honor de estar acá en la universidad externado y en la en la monografía de la de la maestría empecé a preguntarme eso qué va a pasar con las perspectivas regulatorias de los de los operadores porque nuestros nuestro sistema de telecomunicaciones estaba hecho para que cada operador tuviera toda la estructura así desde las infraestructuras prestar a todos todos los servicios y esto casi que va va generando una tendencia que va a haber unos operadores solo con una función de conectar a los usuarios y otra capa de aplicaciones y servicios donde todos vamos a tener el el la televisión hoy la vemos hoy nosotros la televisión la vemos es por internet la radio la escuchamos es por por internet o sea ya nosotros no utilizamos el espectro realmente para ver televisión y radio a pesar de que hoy los operadores cargan con ese con ese costo entonces me parece que hay que repensar también esta esta industria con estas posibilidades que nos que nos está presentando a nosotros estas nuevas tecnologías y el modelo seguramente pues habrá que también repensarlo que la sostenibilidad pues no solo debe caer en solo en los operadores que es lo que hoy lo que hoy tenemos y por lo cual hoy se están quejando todos los los operadores que aquí hay unos sectores de aplicaciones y servicios y grandes empresas que se están llevando todos los ingresos y ellos sosteniendo casi que la que la industria y lo mismo seguramente el el estado que hoy genera estas obligaciones de de interés de interés general y se sostienen de los operadores pues les tocará buscar otros sectores también para para lograr su sostenibilidad por eso hoy tenemos un un gran reto nosotros desde desde el legislativo y desde el gobierno y casi que como sociedad es lograr sostener lo que hemos construido que a mí me parece que ha sido ha sido importante y lo otro tener esa capacidad de responder ante las nuevas grandes demandas de estos avances tecnológicos gracias cero bueno un poco la respuesta de su pregunta está aquí digamos que esto tiene todas las aplicaciones toda la televisión toda la radio toda la inteligencia artificial y los usuarios están aquí todo el día los niños los ve uno ya en los salones de clase por eso los colegios un coli dijeron ya no más no están aprendiendo están en la pantalla todo el día porque se acaba de perder el modelo educativo ya no hay atención con el profesor siempre hemos dicho y al feo alguna vez lo dijo creo que en el congreso que las leyes pues obviamente van mucho más atrás que la tecnología es obvio la tecnología sola se va mejorando a unas velocidades y una ley pues bueno hemos visto muchas que se demoran meses y hasta años en pasar pero vamos otra vez al año 93 allá aparece la ley 142 la de servicios públicos domiciliarios en donde algunas de las empresas involucradas en este tema pues prestan un servicio público o varios en el caso de pm todos y después vino la ley de la televisión trató de hacerse algo en la 1341 que ya es en este siglo se modernizó parcialmente el sector se habló de la convergencia regulatoria desapareció la comisión de televisión después se extinguió la autoridad de televisión en paz descanse y ahora estamos en la CRC pero para lo que yo estoy diciendo hoy estamos en un ya en un modelo insuficiente para la velocidad de lo que viene es decir si nos vamos a la realidad ya no hay un sector ya es la economía total porque Facebook Google YouTube y ellos se encargaron de destruir la torta publicitaria se encargaron de destruir la televisión abierta la radio las empresas de telco están ahora dependiendo que ellos son los que le traen la atención pero se quedan con el ingreso entonces al final no es como que una medida de la CRC o algo del Mintic o una nueva decisión yo creo que empecemos mirando pues muy distinto para que no nos quedemos porque si no esas plataformas grandes y bueno ahí está Google ahí está Amazon todas esas compañías están llevando la parada de los ingresos y pues las otras compañías se quedaron atrás lo que pasa es que yo creo Jorge que no necesariamente la ley tiene que ir al mismo paso que los avances tecnológicos a veces las leyes apresuradas en momentos como este yo pienso que en los últimos en los próximos 10 años esto va a cambiar de una manera que no nos la alcanzamos a imaginar pero no necesariamente la ley tiene que ir a regular los nuevos nuevos cambios tecnológicos que suceden de inmediato lo que podemos es estar atentos a ver qué es lo que está pasando hacer unas digamos unos centros de pueden llamarles centros de pensamiento o incubadoras o como quieran llamarlos donde todos nosotros podamos estar atentos a ver qué está pasando a ver si es necesario tomar medidas o no voy a poner un ejemplo simplemente con lo que está pasando con la inteligencia artificial en el congreso hoy hay como 5 proyectos que están que quieren estar 7 me dicen allá quieren regular la inteligencia artificial unos con miedo unos con prevención unos que no saben qué están haciendo etcétera 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 y si lo muchos son tomados o son o son escritos sin tener la suficiente experiencia técnica y peor muchas veces las decisiones que tomamos en el congreso no son tomadas con experiencia técnica en esos temas sino con sentimientos políticos que son peligrosos al momento de tomar decisiones en materia regulatoria de una nueva forma de acceder a la tecnología o de como lo decía Ciro ahora de potenciar nuestra capacidad cognitiva porque más bien no solamente también de eso escribí en la república hace como 3 meses si no estoy mal el artículo se llama legislar con inteligencia natural donde me dejan me toca escribir y preguntar de dónde me pueden pero en la república hay un artículo cuando tengan tiempo lo pueden ver se llama legislar con inteligencia natural y ahí lo que estoy diciendo yo precisamente es que no porque exista la inteligencia artificial nosotros tenemos que llegar como congreso ya a establecer una ley sobre inteligencia artificial podemos para eso por ejemplo estaría la CRS sin necesitar pero que es la inteligencia artificial bueno una una simulación bien compleja de cómo la mente humana realiza sus actividades cognitivas pero al final del camino ahí lo que tenemos que ver es de dónde saca la inteligencia artificial la información pues de los datos que todos tenemos de los datos de todos que están en internet entonces más bien no tenemos que legislar sobre inteligencia artificial más bien tengamos claro que tenemos que tener unas normas claras de protección de datos cómo está la ley de habeas data revisemos la ley de habeas data a ver si es necesario actualizarla yo creo que no yo creo que con la ley de habeas data que tenemos es suficiente para hacerlo ¿por qué no nos concentramos también en sacar adelante una de las dos leyes que existen de la agencia de ciberseguridad que tenemos nosotros estancado en el congreso por vanidades políticas hay que decirlo claramente yo no yo participo en los dos pero tengo que decir lo que están estancados por vanidades políticas que tenemos que dejar a un lado en algún momento para que el proceso avance y ahí podamos nosotros establecer criterios para proteger nuestros datos con más seguridad coordinar la respuesta a los ataques educar a la población el 95% de los ataques que existen en empresas públicas o privadas se deben a errores humanos en su gran mayoría en el 95% se deben a errores humanos bueno estuve en hace como un mes en Panamá en un congreso con la agencia de ciberseguridad española y no me acuerdo donde era el conferencista que decía bueno en el mundo existen dos dos clases de empresas las que han sido atacadas y las que van a atacar o las que no lo saben si porque además se dan cuenta cuatro, cinco, seis meses después y bueno el ataque aquí el del año pasado todavía nadie habló de eso pero todavía no se sabe ni siquiera qué robaron qué información se llevaron dónde está la información no se habló nunca de los responsables de ese ataque nada una agencia de ciberseguridad nos ayudaría mucho en ese sentido entonces miren hablamos de protección de datos personales tenemos una ley de aveas data que funciona que la aplicamos tenemos que crear la agencia de ciberseguridad también que es necesario necesario para ellos tenemos una legislación penal donde yo creo que están todos los delitos que pueden caber aquí para una empresa que tenga ese tipo de accionar o alguna organización mundial que se dedique al cibercrimen ahí tenemos también cómo en algún momento procesarlo con las limitantes que tiene la territorialidad de la ley pero tenemos suficiente hoy herramientas en nuestra regulación y tenemos reguladores suficientemente capaces de tomar decisiones en inteligencia artificial para que tomar hoy decisiones legislativas con lo difícil que es modificar una ley y con lo fácil que cambia la tecnología por ejemplo hay uno de los proyectos de inteligencia artificial que dice que quiere proteger los empleos yo no conozco el primer empleo que haya sido desplazado por la inteligencia artificial díganme uno yo no lo conozco no lo conozco inteligente sería como bien lo decía ahora Jorge Hernán y Ciro las personas que en su trabajo utilizan inteligencia artificial para potencializarse tendría más tiempo para descansar diría yo entonces no se trata también de actualizarnos con temor una legislación que de pronto nos va a tornar difícil después modificarla cuando nos demos cuenta que fue un error yo creo que sencillamente tenemos que avanzar de la mano academia congresistas reguladores empresas con el fin de que podamos nosotros tomar decisiones acertadas ojalá que sean decisiones que se tomen en el marco de regional también porque pues esto definitivamente impacta no solamente un país sino a toda la región y también obviamente que tengamos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sin dejarnos influenciar de lo que está pasando en Europa de lo que está pasando en Estados Unidos porque cada uno está tratando de tomar decisiones que beneficien su mercado y precisamente no pueden ser de pronto las mismas que nos beneficien a nosotros Diego si uno mira el sector y hace una radiografía y como hago yo el panorama un poco más allá del sector incluyendo nuevas empresas y otro tipo de ecosistemas porque todo esto va hacia la convergencia uno si encuentra el patrón recurrente en varias compañías que dicen por qué seguimos con el mismo tema del fondo TIC financiándose de esta u otra manera por qué no hacemos algo distinto y tratar como de buscar otras fuentes de ingresos porque claramente muchas compañías del sector se han quedado cortas en su flujo de caja ya lo mencionaban antes y pronto otras también van a llegar allá es decir esto no es que vaya a parar al contrario va a aumentar el problema entonces la crisis financiera de algunas compañías del sector hace que haya que repensar no solo el fondo TIC cómo se financia todo el sector cómo se financia toda la la posibilidad de que los que hoy por ejemplo no están aportando nada o los que están aportando todo haya un poco más de equilibrio bueno Jorge como usted lo comentó anteriormente esto ya no es un sector ya es la economía hoy yo considero que debemos trabajar por más alianzas público-privadas en donde el el sector TIC no se sienta tan excluido de las realidades de un gobierno y así mismo pueda mostrarle digamos un avance en temas de seguridad con sus inversiones que que siento hoy en día cada vez que haya mayor competencia un poco desleal si se podría decir o más monopolio en algún en parte del sector pues esas empresas se van a ver más disminuidas las que no están en ese monopolio digamos trabajando con el mismo porcentaje de territorio por decirlo así yo considero que es fundamental tener una competencia sana en donde cada operador en donde cada empresa que presta el servicio tenga un espacio en el mercado conscientemente y favorablemente que no haya solo uno que pueda tomar las decisiones en el sector y los demás un poco rezagados en la parte de atrás mirando cómo sobresalen o cómo sobreviven en un mundo que pues cada vez es más conectado y un mundo que exige aún mayor presencia de estos operadores o de estas empresas en el territorio y más Colombia hoy en día que tenemos pues una revolución que si lo veo así tecnológica en donde cada vez la gente exige y exige y exige más conocimiento y quiere llegar a más lados en temas de internet y demás yo creo que eso es fundamental creo que tenemos que el gobierno tiene una gran responsabilidad en lo que se viene a futuro temas de conectividad de poder llegar a suplir esas necesidades que se ven hoy en el mercado y en esa competencia hay momentos en donde el gobierno tiene que ponerse también del lado de este recursos privados para poder seguir avanzando en un mercado que ya es mundial y que necesita tanto del sector ¿no? Sí, lo mismo ¿cómo modificaría o qué propondría usted para que haya más ingresos al FONTIC que sea repartido de una manera mucho más equitativa? Sí, es importante el FONTIC quitarle esa gran dependencia que hoy tiene del espectro a mí me parece que eso es fundamental y buscar y buscar otros otros actores es fundamental pero yo creo que también en la en la dinámica del mismo del mismo sector nosotros logramos ese reto de incluir los excluidos no sólo en materia de conectividad que es una una tarea muy muy importante como esa labor de interés social que debe hacer que debe hacer el Estado son los otros sectores hoy hoy hay que impulsar mucho el mismo Estado o sea el gobierno en línea el Estado si pudiera hacer esa transformación digital en la justicia el mismo legislativo y todo el todo el ejecutivo pues eso va a generar una una mayor dinámica en el en el sector y los todos los procesos empresariales de de reindustrialización son son fundamentales yo creo que eso le daría pues a todo el el sistema de conectividad porque hoy cualquier proceso que nosotros realicemos casi que necesita un entre un 60 y un 70 por ciento de la industria TIC entonces eso realmente genera una muy una muy buena dinámica pero creo que el fondo TIC también hay que repensarlo no sólo desde el punto de vista de los ingresos sino desde los gastos a mí me parece que hay que evaluar bien hoy este el funcionamiento desde el funcionamiento desde el del fond TIC o sea si uno revisa nosotros le hemos cargado casi toda la institucionalidad al fondo y perdimos casi que ese ese objetivo de desde el fondo que está hecho es para lograr la cobertura universal la cobertura universal en materia de de conectividad en estos en estos momentos entonces creo que habría que realmente redireccionar mucho este este fondo para que cumpla ese ese gran gran objetivo de cobertura universal y de interés general como ese gran propósito del del estado sí gracias por último iban a decir que soy canzón pero vuelvo al año 93 aparece Napster Napster es una plataforma que regalaba o le permitía a la gente compartir canciones en mp3 y entonces ya uno iba a Napster y encontraba la canción que le gustaba o ponía las que uno tenía y compartía y eso destruyó la industria como estaba en ese momento las las grandes disqueras tuvieron que demandar Metallica fue la que lideró eso y la ganó con mucho tiempo después la demanda contra Napster y para no hacer la historia larga hoy todos pagamos los que tengan adolescentes pues lo podrán certificar cuentas de Spotify cuentas de Deezer cuentas de y de esa manera se remunera a los músicos de una manera más democrática claramente muchos músicos no viven de eso pero algo les llega y pues volvimos a la época en que los músicos ganaban plata tocando en vivo en los pueblos en los sitios es decir la industria completa cambió con una sola aplicación Napster entonces vuelvo reitero no estamos de luque otra vez como en lo mismo o sea estamos como en un espacio en donde si no hacemos nada de pronto todo lo que llegó nuevo está empezando a ver cómo coge los ingresos y los voltea y si no se hace nada para no tener que hacerlo judicialmente como hizo Napster o los cantantes por qué por qué no hacer algo más propositivo con las regiones como dice Diego con una mirada de varias partes de la sociedad diciendo si no hacemos algo estas empresas se van a totear o no van a poder invertir más y después en 5 años 10 años los niveles de consumo de streaming de video no van a aguantar los anchos de banda y todo las redes van a quedar insuficientes cómo lograr que el país entienda eso porque alguien lo va a tener que pagar como dice el nuevo presidente de Argentina esto gratis no es pero hay gente que todavía cree como el modelo Napster internet es gratis yo consigo cosas ahí gratis yo descargo ahí gratis y en algún momento hay que empezar a decir no, no, no eso no es gratis porque al final nos va a costar yo creo que en algún momento no solamente en Colombia sino en el mundo va a tener que tomarse la decisión que quienes más tráfico consumen en las redes y quienes más se lucran de eso van a tener que aportar o en la expansión de redes o en las tarifas o a los usuarios que se yo necesitamos tener clara una una un modelo de negocio que incluya a todos y que todos aporten también para la expansión y para la conectividad y para la transformación digital etcétera 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 pero ahí va también en curso digamos tomando Colombia solo la decisión no creo que sea algo acertado esto hay que tomarlo en instancias internacionales no sé o alguna posibilidad donde se haga ese estudio donde podamos tener un modelo de negocios que tampoco desestimule la inversión pero que también ayude a la expansión de redes porque como tú bien lo dices quién va a pagar la expansión y quién va a pagar la posibilidad de que todos los colombianos estemos conectados el fondo TIX no puede además que yo yo soy bastante crítico del fondo TIX porque la experiencia que yo tengo o la que tenemos los colombianos de que el fondo TIX salga a financiar la conectividad y la expansión no es buena no ha sido buena cierto miren lo que pasó con la red de Azteca no es una red buena que por cierto hoy salió la valoración la la quieren vender ¿no? cierto y quién la va a comprar quién la va a comprar el Estado y quién la pagó al principio el Estado entonces la vamos a pagar dos veces complejo o no la pagó cuando la hizo Azteca y ahora la está vendiendo y quién la va a comprar el Estado otra vez complejo ahí dice en mi ley no hay plata no hay plata no hay plata no tenemos recaudo tributario Mr. Taxes se equivocó el señor ministro perdón pero algo algo tenemos que hacer pero lo que no tenemos que hacer lo que sencillamente no tenemos que hacer por ejemplo para cambiar de es una superintendencia hace unas semanas festejando que abre una investigación por competencia a las plataformas de transporte eso es lo que no tenemos que hacer con decisiones de la corte constitucional que dicen que no hay competencia desleal o ninguna falla en el mercado que sea producida por estas empresas pero lo sacaron con bombos y platillos díganme ustedes que es más fácil sancionar a todas estas plataformas de transporte o más bien eliminar el cupo de entrada de los taxis al mercado es regular la clave a veces no está en regular sino en desregular y si nosotros tenemos claro en lo que está sucediendo en el mercado podemos tomar decisiones acertadas y no decisiones equivocadas como las que se toman en este sector que no va a salir bien eso no va a salir bien esa investigación de la de la SIPA para congraciarse con sus amigos taxistas hombre yo creo que los amigos cuando llegan yo llego toda la semana al aeropuerto y apenas algo me dicen que necesita taxi uber cabify aquí estoy yo soy lo que usted quiera soy taxista soy uber soy cabify lo que usted diga yo soy y tú si decides montarte en eso te montas en un carro amarillo ahí está lo que no debemos hacer esa es una decisión desacertada una decisión que no es inteligente una decisión antitécnica una decisión que no va con las nuevas tecnologías ni con una sociedad digital entonces yo creo que que tenemos que conversar seguir conversando estar atentos tener al congreso metido en estos escenarios es muy importante aquí estamos pues tres personas que nos hemos preocupado por por muchos años por conocer de esto cuando yo entré a esto ya Ciro estaba imagínense ustedes vaya en el año yo entré en el año 2001 y ya Ciro estaba entonces Ciro es una una autoridad en el congreso para hablar de estos temas pero hay muchos compañeros de estos no por malintención sino que sencillamente no no es su no es su expertismo no es de su interés y por eso a ellos hay que tenerlos sentados más a ellos en estos escenarios para que estén enterados y podamos ayudarnos a que tomen decisiones importantes especialmente en comisiones sextas donde principalmente se toman las decisiones del del mercado de las comunicaciones en el país Diego el mismo tema como hacer como un gran modelo que pudiéramos evitar que lo que pase lo que pasó con NAPSIR si pues voy a darles una cifra en el año 2023 en el primer semestre hubo 5 mil millones de intentos de ataques cibernéticos y hasta la fecha de hoy estamos tratando de sacar una agencia de ciberseguridad creo que si hay que prevenir las actuaciones considero que si tenemos el conocimiento del historial claro esto es una industria que va cambiando rápidamente y va a mil revoluciones por minuto pero con un conocimiento de los que nosotros nos podemos rodear como legislativos obviamente en la industria se pueden prevenir esas circunstancias como las que usted nombró anteriormente hoy tenemos que proteger el sector el cambio es inminente a mi si me preocupa un poco la inteligencia artificial porque no la conozco del todo no sé si si aquí de pronto hay un experto del tema pero yo no la conozco y como y como congresista siento que tengo la responsabilidad de legislar con lo que está pasando en el momento y con lo que viene a futuro puede que nos equivoquemos porque pues el congreso se ha equivocado y todos no tenemos la verdad absoluta pero hay que intentarlo hay que estudiarlo hay que tomar las mejores decisiones para que en un futuro pues colombia también esté protegido o de pronto no protegido sino también en temas de inteligencia artificial avanzando totalmente yo si no lo conocí hasta ahorita que llegué al congreso en este periodo no tuve la fortuna del senador Alfredo Luque pero si tengo conocimiento de que estas dos personas estos dos congresistas conocen del sector conocen de de lo que si ha vivido en el transcurso de los años y lo que yo he venido aprendiendo por ustedes que son el sector que son las personas que de verdad han estudiado esto que conocen a fondo pues es fundamental que lo sigamos haciendo y desde mi perspectiva pues lo seguiremos trabajando de la mano con el sector hay que prevenir las cosas hay que legislar para el futuro con prevención cuidando los intereses de los ciudadanos cuidando el día a día de todos los colombianos así no tengamos la fuerza tecnológica que tienen otros países pero seguramente van a llegar acá y seguramente va a pasar lo que pasó en un tiempo como lo decía Jorge está en nuestra responsabilidad como legisladores del presente poder trabajar con conocimiento y con el sector de la mano para prevenir pues que vuelva a suceder eso y si sucede pues que no se vea un golpe tan fuerte en el país con esa industria gracias Diego y por último Ciro para no ir al 93 otra vez vamos a un ejemplo más actual la industria de aerolíneas las aerolíneas hace poco pasaron por exactamente todo este panorama y el gobierno y el ministerio de transporte y la aerocivil con Viva Air que venga que sí que no que fue que la reunión y en el transcurso del mes dos meses que pasó eso se quebraron y digamos que el tema era de pronto un poco más sencillo y voluntades políticas que no sabemos por qué llevaron a esa decisión es decir una empresa como Viva uno hace dos tres años no se imaginaba que iba a llegar a eso pero poco a poco se dio cuenta que sí puede pasar por flujo de caja igual a muchos empresarios de este sector les puede pasar también que rápidamente en dos o tres meses le cambia la película y a veces el tema burocrático hace que tomar decisiones pues no es rápido y en el fondo pues mire el sector salud se acaban de entregar varias GPS antes de que las intervengan prefieren evitar el escenario de Viva pero yo diría que en este sector hay algunos con cara de Viva también pues no son aerolíneas pero digo están en la misma situación ¿cómo hacer para evitar que lleguen a ese extremo de tener que tomar decisiones muy drásticas y poder de pronto salvar la industria? Sí, yo creo que en este sector pues a diferencia de todas estas empresas la pandemia le generó una mayor dinámica eso nos despertó a todos como sociedad y aquí había una tecnología que no la estábamos utilizando que nosotros casi que nos estaba pasando y no nos estábamos dando cuenta y eso hizo generar una mayor dinámica en el sector en el sector TIC siempre que se hace aquí el análisis a mí me cuando se hablaba aquí inicialmente del ARPU y que se vienen casi que quejando todas las todos los estos operadores ustedes me concluyo que es matemático esto casi que es una división o sea ingresos totales sobre usuarios o sea ¿ha disminuido los ingresos o han aumentado los usuarios? o sea es que realmente hagamos nosotros como como ese ese análisis yo creo que esto ha tenido una dinámica y que tiene unos retos retos que como gobierno y como legislativo pues nosotros también tenemos que 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 responder ¿qué criticaría uno hoy en la en la política como se está aplicando para impulsar el el sector y pues hay elementos casi que comunes que uno los escucha continuamente que el costo del el costo del espectro las altas cargas tributarias eso sí yo creo que que nosotros hemos cometido unos unos errores desde el legislativo y los y los reconozco por ejemplo hoy el el internet tiene un IVA el más el más alto de todos el más alto de todos pero le hemos colocado nosotros el deporte y la cultura sostener el deporte y la cultura al servicio de 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 conectividad vamos a quitarle eso a quién es capaz de quitarle eso en el congreso en el congreso de la república sí como lo diríamos inicialmente la conectividad dependiendo del del espectro quién es capaz de quitarle eso o sea cómo vamos nosotros son unas cargas que tienen pero nosotros le hemos puesto unas tareas sociales que seguramente tienen un beneficio costo inferior que podría tener mayor conectividad pero desde el punto de vista social y político si tiene un mayor efecto hoy esas funciones que cumplen estas estas cargas tributarias y el otro elemento que sí creo que el el gobierno y nos que nos que nos equivocamos nosotros es que toda la política vive nosotros la hacemos desde el punto de vista de impulso de la oferta o sea nosotros aquí lo decía este de luque en en ampliación de infraestructuras ahora en las en las comunidades de de conectividad que también no es más que generarle infraestructuras a estas a estas este a estos nuevos operadores y olvidamos la la demanda o sea sin sin caer en el error porque esas propuestas también nos llega allá allá en el congreso de retroceder a convertir las TID en un servicio público domiciliario o sea ese no es esa no es la la solución o a veces de crear un mínimo vital en materia que esas no son no son las 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 soluciones vamos esa a buscar nuevos mercados donde no los hay hoy hoy donde no hay mercados de telecomunicaciones que generarían un gran impacto de tipo social y de tipo económico en los sectores rurales en los municipios de esta categoría yo creo que si nosotros logramos realmente unos subsidios a la demanda en esos sectores quienes hoy prestan servicios llegan allá porque ellos van detrás de donde hay mercados posibles entonces podríamos llegar con estos llegarían estos operadores allá y ya en el en el sector uno diría ya macro de los operadores pues eso casi que es una una realidad mundial si un un mercado como el nuestro no es capaz de soportar cinco o seis operadores y además de eso como diez virtuales hoy los mercados se están atomizando en dos tres operadores tienen que utilizar lo que hizo hoy Tigo y Movistar o sea casi que unirse utilizar las nuevas técnicas de 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 compartición para hacer posible que estos mercados sean 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 rentables porque claro aquí nos van a decir es que la rentabilidad de claro con el 50% de los usuarios y los mismos costos pues no va a ser igual que la de WOM con tres millones de usuarios o sea con el con el 10% de de los usuarios y con los mismos costos pues es casi que insostenible en un en un mercado de estos entonces yo creo que estas estas tendencias se verán o sea estos mercados o estas empresas responden realmente a a a los retos que le coloca cada cada mercado yo creo que que esa será la tendencia que sirve que va a seguir nuestro mercado de telecomunicaciones Sí gracias a todos los que nos estuvieron parando olas también virtualmente viene en el siguiente panel ya la voz de los operadores ¿no? el tema de ellos cómo están sufriendo todos estos cambios dramáticos y financieros y gracias a los honorables parlamentarios por sus declaraciones muchas gracias a continuación ¿aló? no se escucha a continuación el cuarto panel se hace qué hacer con las inversiones en empresas públicas el moderador será Sergio Martínez Medina excomisionado de la CRC actualmente asesor y experto en regulación de comunicaciones economista de la Universidad de los Andes con magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la misma universidad curso máster en economía y regulación de los servicios públicos en la Universidad de Barcelona España y asimismo cuenta con dos especializaciones en la Universidad de los Andes en evaluación social de proyectos y en economía de riesgos y la información cuenta con 18 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas y regulatorias en los servicios públicos de red como panelistas contaremos con la participación de Natalia Guerra es abogada de la Universidad de los Andes de Colombia especialista en derecho de las telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia magíster en negocios de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña especialista en derecho público e instituciones administrativas y magíster en derecho público para gestión administrativa de la Universidad de los Andes actualmente es directora de asuntos públicos y regulatorios en telefónica Cristian Clausen economista y especialista en desarrollo local bueno por el momento vamos a dar una pausa de 10 minutos mientras que las personas se evacúan y ya volvemos de la Universidad y lejos enlace y Gracias. 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 Fíjense con la doctora Sandra precisamente hicimos el año pasado un artículo que salió publicado acá en la Universidad del Externado analizando el plan nacional de desarrollo de la presente administración del presidente Petro y a mí me llamaba mucho la atención que decía que quería tener una estrategia de conectividad en dos ramas una pues con las obligaciones de hacer y ustedes vieron pues esas reformas normativas pero eso apunta a una conectividad amparada en las tecnologías móviles. Y otra pues con estas ideas pues un poco digamos voy a decir el adjetivo un poco extrañas de entregar recursos a las juntas de acción comunal y pues a todos estos operadores que en mi opinión pues no es que sea malo pero nunca encontré la palabra empresa pública y además en una administración pues que tiene un sesgo muy importante hacia lo público pues ustedes lo han visto en otros sectores con los debates que se están dando en el país. Entonces me llamó mucho la atención y por eso le dije a Sandra hagamos un artículo académico porque ahí se ve desde la política de estado pues la relevancia que se le está dando a las operaciones públicas. Yo creo que en el mundo las operaciones públicas son importantes las grandes operaciones en Francia en Alemania en los mismos Estados Unidos si ustedes no lo crean si bien ciertos son operadores privados pero se financian sobre todo con los recursos de los fondos federales. Este programa que tiene por ejemplo el presidente Biden de conectividad cerca de 2 billones de dólares en su cuatrenio que ha invertido en conectividad en decir hay recursos públicos en esta industria muy importantes. En España recientemente pues telefónico ustedes vieron que volvió a ser una empresa con mayoría pública porque el gobierno español compró pues el 10% de las acciones entonces no es una discusión ajena la que estamos teniendo dadas las naturalezas pues tan particulares que tuvo Colombia en las operaciones públicas. Entonces yo creo que eso es importante que desde la academia desde el Congreso como lo estamos haciendo hoy se reflexione y se reflexione porque la situación de las operaciones públicas en el país pues tengo que decirles no está nada bien. Recientemente tuvimos que ver cómo la alcaldía de Medellín pues a través de EPM tuvo que capitalizar una operación de comunicaciones cerca de 300 mil millones de pesos. Para que se hagan una idea de esa cifra era lo que esperaba el alcalde Carlos Fernando Galán recibir con el impuesto de alumbrado público. Entonces el problema también de las operaciones públicas es que me desplaza inversiones que puedo tener el sector de energía o puedo tener en educación o puedo tener en parques para invertir en comunicaciones. La situación de algunas entidades, de algunas operaciones territoriales es compleja. La misma situación también a nivel nacional de algunas operaciones pues no es sencilla en estos momentos que ustedes no voy a recordar porque lo han visto toda la mañana. Y pues las noticias que se dan desde el sector pues es un año muy difícil y muy complejo. Entonces para no ampliarme más y pues darle la palabra a los panelistas de verdad pues le agradezco mucho a Natalia que nos acompaña, a Andrés y a Cristian. Pues lo primero y pues quiero para que también podamos ponerle un poco más de dinamismo y teniendo en cuenta que ya es el último panel y para que se pueda hacer el cierre. Entonces es de una vez unir las dos preguntas iniciales que teníamos planeadas en que ellos nos cuenten porque son tres empresas muy interesantes. Una empresa que como Internexa, ustedes saben, está migrando pues negocios de comunicaciones, de portador. Ahora pues tiene otros negocios y está haciendo unos programas de conectividad social muy importantes con el gobierno nacional. Y es importante, Andrés, pues que conozcamos todos en el sector lo que está pasando, cómo pues esa apuesta de valor que usted es dando. La mirada pues de Natalia que conoce pues muchísimo el sector y además ha vivido en el mundo de lo público, privado, público y ver tiene una perspectiva pues muy interesante. Y la mirada pues también muy buena de una empresa como la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pues que es única también en Bogotá, pues no solamente en Colombia, porque pues está abarcando solamente un alcance muy específico en la ciudad o en la región metropolitana y con unos retos también claves para el futuro pues de un territorio. Entonces yo creo que la mezcla pues va a ser muy interesante para que ustedes vean qué se puede hacer. Y esa es la pregunta. Bueno, ya lo han dicho en todos los medios. Acá creo que tenemos que encontrar generación de valor que sea diferente a la tradicional, porque ninguna de las tres empresas me lo me corregirán ahora, pues va a solucionar sus problemas financieros vendiendo más barato o regalando el servicio a internet. Porque pues eso ya creo que todos estamos dándonos cuenta que eso pues no sirve en este sector. ¿Cuál es esa estrategia de valor desde la perspectiva de sus empresas para darle valor no solamente al negocio que ustedes están haciendo, sino darle valor, que es lo más importante, a la inversión que tienen los colombianos en estas compañías? Entonces pues arrancamos acá con la doctora Natalia. Bueno, muy buenos días. Gracias, Sergio. Y gracias a la Universidad Sandra por invitárnosme a participar en este panel. Bueno, yo trabajo en Telefónica Movistar y allí esta es una empresa que es una empresa que tiene participación del Estado en un 32%, digamos que tiene una institucionalidad, un esquema corporativo muy sólido. Nosotros somos una empresa que forma parte del grupo Telefónica, que a su vez pues digamos tiene una vigilancia muy en cuanto a todos sus stakeholders, en la medida que pues es una empresa que a nivel corporativo pues reporta digamos en la bolsa en los Estados Unidos. Y formamos parte de una organización aquí en Colombia, formamos parte de una organización que es Telefónica Hispanoamérica. Entonces nosotros digamos que a la vez pues tenemos como socio al Estado dentro de nuestro capital. Allí pues participa el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lógicamente no está el ministro sentado dentro de la junta directiva, sino lo hace a través, digamos también como parte de esas reglas de buen gobierno corporativo. Pues lo hace, lo hace digamos un área específica que hace administración de las inversiones. Y digamos que todas las decisiones estratégicas y corporativas, digamos que Telefónica es el socio que aporta digamos todo el conocimiento en términos del negocio. Y nosotros atendemos en ese, digamos bajo ese entendimiento pues toda la estrategia del grupo, del grupo. Recientemente se lanzó una estrategia que se llama GPS, que pues por las siglas en inglés que es Growth, Profitability y Sustainability. Entonces nosotros pues tenemos la misión de conectar la vida a las personas haciendo nuestro mundo más bueno, pero tenemos que buscar crecer en un entorno que cada vez pues es más digamos complejo, más desafiante, con muchas incertidumbres. Y tenemos que asegurar un crecimiento que pues permita generar más conectividad, digamos en todas las operaciones en las que estamos, traer innovación tecnológica, promover la transformación digital de los países, de las empresas, de todos nuestros, de todos nuestros clientes. Y entendiendo la diversidades y entendiendo la diversidad de todas las operaciones, pero tenemos que hacerlo de manera rentable. Y entonces en el caso digamos de Hispanoamérica y de Colombia como parte de la región, un poco lo que hemos buscado y siempre, siempre hay una visión de sostenibilidad en el largo plazo, es poder crecer y buscando nuevos modelos alternativos de operación, de manera que garanticemos una estrategia de ser más ligeros en términos de activos, pero reduciendo el CAPEX, sí, pero garantizando pues mayor cobertura, traer innovación. Y eso ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de modelos de compartición, digamos en el caso de las redes fijas, hemos tomado decisiones como salir de activos de fibra para ponerlos en vehículos, que son empresas que tienen la posibilidad de ser operadores mayoristas, a la que se suman digamos apalancadores financieros que le permite, y en donde Telefónica actúa como empresa ancla y que permite digamos llegar con soluciones a los países en donde están. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros hicimos un, pues se creó una empresa que se llama UNED Fibra, llegó uno inversionista extranjero que se llama KKR, allí puso 500 millones de dólares, hoy estamos en 70 localidades del país con fibra, habiendo cubierto más o menos 5 millones de hogares pasados con fibra, tenemos 1.300.000 usuarios conectados a la fibra, más o menos de estos son 186.000 usuarios de empresas, entonces estamos volcados, digamos a lograr esa transformación y esto mismo pues lo hemos hecho también en Chile, pero también hacemos alianzas donde ya hay mercados más consolidados, digamos hacemos alianzas y estamos abiertos a hacer alianzas para poder llegar a nuestros clientes con soluciones de fibra, por ejemplo en Argentina, entonces hacemos alianzas con operadores que tienen la fibra ya desplegada y buscamos llegar a los clientes. En el caso de las operaciones móviles también hay que crecer de manera rentable y de manera sostenible, entonces haciendo frente a los desafíos de alto costo de espectro, pues hemos tenido que, digamos, devolver por ejemplo las frecuencias en México, pero ser un gran usuario, digamos, de la red y el espectro que tiene AT&T y en Colombia hemos hecho un acuerdo con TIGO para poder desplegar la red de 5G en una unión temporal, pero además un acuerdo en donde vamos a hacer una red de acceso compartida con una red única, en donde cada uno, tanto TIGO como nosotros, seguimos operando de manera independiente. Entonces, somos una empresa que, digamos, logra tomar las decisiones, digamos, tanto de quien participa como accionista, que es el Ministerio de Hacienda, como el grupo Telefónica, buscando siempre orientados a lograr una mejor conectividad y, pues digamos, ofreciendo todos los servicios en todos los mercados y en todos los sectores económicos donde podamos tener espacio, siempre con el objetivo de lograr mayor digitalización. Vale, gracias Natalia. ETB, nosotros somos una empresa, o ETB es una empresa de 138 años, si mal no perdí la cuenta, creo que somos la sexta o la séptima empresa más antigua de Colombia y hemos sobrevivido en el servicio de telecomunicaciones. Es decir, desde la primera llamada local, de larga distancia, la migración a internet, la migración a fibra óptica, 2G, 3G, 4G y 5G, hemos estado. Entonces, es en primer lugar, de cara a esta pregunta de cómo se ven las empresas con participación pública, que igual somos una empresa, digamos, privada, cotizamos en bolsas, es una empresa mixta, hemos estado a la altura, hemos estado a la altura de los cambios tecnológicos y del mercado durante 138 años y seguimos estando. Eso es muestra de que esta disyuntiva que se crea entre empresas privadas y empresas con capital público de cara a cuál puede competir o a cuál puede no competir o cuál es más competitiva en un sector como el de telecomunicaciones, puede ser cierta, tenemos nuestras desventajas, tenemos nuestras ventajas, pero es la muestra de que se puede. Digamos, un poco esta visión de cuál es la participación o la injerencia del Estado en el mercado ha cambiado conforme a la política pública, pero también respondiendo a los planteamientos teóricos que da la academia que se absorbe por la política pública y tienen, digamos, esta comunicación a lo largo del tiempo. Uno venía de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones a mediados de la segunda mitad del siglo pasado, donde básicamente la intervención del Estado era bien vista. Básicamente las empresas, muchas de las empresas públicas salieron de ahí como la intervención directa del Estado en la industrialización. De ahí nacieron muchas de las empresas, se desplegaron empresas para prestar servicios públicos y el Estado a través de sus empresas tenía una gran participación en el mercado. Luego pasamos a un modelo neoliberal donde se dijo, no, esto no funciona, tratemos de privatizar, se identificaron las fallas del mercado y el papel del Estado debería pasar un poco más a un tema de regulación y dejar al Estado actuar, porque necesariamente el público no es lo suficientemente competitivo o no es tan ágil como si lo es privado. De ahí pasamos a un intermedio que después fueron las fallas del Estado, donde la sobreregulación terminaba causando un daño más allá que la propia falla de mercado que quería solucionar. Y entonces se dijo, no, desregulemos un poquito y vamos ahí en ese intermedio. ¿Qué ventaja vemos ahorita? En la academia, o por lo menos en la teoría económica, entra recientemente con autores como Mazzucato, donde dice, oiga, ni todo ni nada. Aquí hay puntos donde el privado tomó las riendas, logró mucho, hemos logrado mucho, pero el público también necesita una participación un poco más activa, que es lo que se ha venido hablando toda esta mañana, de sencillamente ser un garante de la regulación y en cuáles de estos nichos de mercado realmente debería el Estado participar o debería participar un poco más el capital público. Mazzucato desarrolla todo esto en su Estado emprendedor, etcétera, etcétera, con algunas casualidades. Entonces, esto para decir que de cara a las operaciones públicas nos hemos balanceado, por lo menos, durante toda esta trayectoria de cambio de visión y cambio de teoría económica, por lo menos principal y de política pública, hemos sobrevivido, hemos sabido competir y en este momento se viene, creería yo, una oportunidad un poco de cara a lo que es la política pública y el momento que está viviendo el sector. Para las operaciones con capital público, los grandes retos son los mismos que para las operaciones 100% privadas. Es decir, a nosotros nos afecta igual el ARPU que hemos visto, la migración de redes, el hecho que ya estamos llegando, digamos, a una cota superior en penetración, ya no tenemos muchos más usuarios a los cuales llegar. Algunos me dirán, pero todavía una brecha digital significativa. Sí, pero cuando uno va y mira la razón principal de esta brecha, el 50 y pico por ciento, cuando le contestan al Dani, ¿por qué no tienen internet? Hablan de un problema de costos, es decir, es un problema de asequibilidad. No podemos seguir bajando tarifas, difícilmente vamos a llegar a una porción importante de la población y ahí es donde la política pública a través de su capital, de su emprendimiento e incorporarse en el mercado para cerrar estas brechas digitales a las cuales difícilmente o difícilmente va a poder llegar el mercado por sí solo, es donde creo que tenemos una oportunidad. O sea, ¿qué otras desventajas, digamos, podríamos tener nosotros? Digamos, un poco para nosotros la administración puede ser un poco más riesgosa que para el privado, en mercados sobre regulados y con entidades de control, en nuestro caso, como podría ser la Contraloría, donde la toma de decisiones es un poco más cauta o tiene que ser un poco más cauta que en las empresas netamente privadas, porque para nosotros como funcionarios la materialización de un riesgo que puede ser un riesgo natural a la operación puede llegar a tener consecuencias más allá que donde no. Entonces, creo que ahí, en ese entorno de poder hacer una capacitación de las entidades de control donde entiendan que hay ciertos riesgos naturales del negocio que no se pueden medir con una vara en lo público y con otra vara en lo privado, no estoy diciendo, que no se haga control, pero les pongo un ejemplo sencillo que es, para mí es clarísimo, que es castigar cartera. En una empresa privada, 100% privada, la cartera después de un tiempo sencillamente se castiga, ¿cierto? Yo identifiqué por ciertos parámetros, ta, 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 que el usuario me dé una cantidad de dinero, lleva cierto tiempo debiéndomela y yo decido castigar la cartera porque posiblemente la operación de recuperar esa cartera es más costosa que lo que va a terminar recuperando. La empresa privada decide castigar su cartera y hacerlo lo correspondiente, digamos, a nivel de contabilidad. Para nosotros, contabilizar la cartera puede ser interpretado como detrimento patrimonial. Entonces, un ejemplo puntual donde para nosotros estas decisiones tienen que ser un poco más cautas, más discutidas y podemos ser menos amantes y tendríamos que ser más adversos del riesgo. Eso nos deja en cierta desventada. Pero eso no es per se porque la operación pública sea diferente a la operación privada. En principio deberíamos prestar el mismo servicio, necesitamos los mismos insumos y los mismos procesos. Entonces, yo creo que si me preguntan cuál debería ser la principal, esa. En el resto somos lo mismo. Nos afecta el ARPU, nos afecta la migración, nos afectan las inversiones, nos afecta el entorno macroeconómico. Entonces, creo que estamos llegando, por lo menos desde política pública, en la teoría y en la práctica, en un momento donde la inversión pública debería tener mayor relevancia, en especial para solucionar estos gaps que desde mercado no hemos podido. ¿Qué hacemos nosotros como ETB? Competir, estar a la altura de nuestros competidores en el mercado. es decir, invertir en tecnología de punta, hoy día tenemos 2.2 millones de hogares conectables en Bogotá, tenemos una red que llega a 2.2 de los estimados 3 millones de hogares, pasamos de uno en los últimos años a 2.2, hemos invertido ahí y nos planteamos o tratamos de ponernos como el principal aliado estratégico del distrito para todas sus retos de cierre de brecha digital y de transformación económica digital del distrito. Entonces, yo creo que ahí estamos, Sergio, yo creo que ese es un poco el panorama a tu pregunta. bien, muy buenos días para todos, tardes ya, la hora del almuerzo, ¿cierto? Gracias, Sergio, Natalia, Cristian, muchas gracias a la Universidad Externado y a Sandra que nos ha invitado a este panel. Internex, es una compañía tal vez no muy conocida por muchos, o sea, es una compañía que nace hace más de 20 años como producto de un spin-off que se gesta en ISA, en Interconexión Eléctrica S.A., y que nace con la intención de controlar, operar y desplegar las redes troncales, las autopistas que en ese momento tenían por misión resolver la problemática de la telefonía móvil en Colombia y del nacimiento y del nacimiento es un negocio de Internet. Desde entonces han pasado ya 24 años e Internex hoy tiene operaciones en Perú y en Colombia y se enfoca principalmente en atender a los operadores de telecomunicaciones, a la ETV, a Telefónica, a Tigo y en general todos los operadores digamos en este país son clientes nuestros, en Colombia tenemos control y gobernación sobre 7000 kilómetros de fibra óptica que son digamos las autopistas centrales en Perú lo hacemos con 5000 kilómetros de fibra óptica en general estas fibras están desplegadas en principio en la red de transmisión de red eléctrica de ISA pero digamos con el paso del tiempo se han ido generando redes orgánicas con unos ramales adicionales y me detengo un poco para contar esto porque es relevante como lo mencionaba Sergio hacer conciencia de qué sucede tras bambalinas para que las llamadas y el internet funcionen ¿cierto? y donde no funciona es porque a lo mejor esta infraestructura todavía no está desplegada o no está desarrollada de manera suficiente para poder prestar servicios de calidad Internexa digamos en su giro normal del negocio además de atender los operadores de telecomunicaciones también ha hecho un enfoque estratégico a partir del año pasado donde nos hemos concentrado también en el sector minor energético que son digamos parte de nuestro mercado natural tanto en Perú como en Colombia y donde también nos hemos enfocado en un segmento de mercado que lo mencionamos más temprano en el panel que son las plataformas de contenido la experiencia de usuario el relojito este que aparece que todos queremos que se desaparezca rápidamente para poder tener el contenido y la mejor experiencia de usuario depende de que tan cerca están los contenidos a los que estoy tratando de acceder las plataformas de contenidos que son los que los generan los Netflix pero también los Google los YouTube siempre van a querer estar lo más cerca posible de sus usuarios de sus consumidores Internexa a muchos de estos jugadores les presta el servicio de tener sus contenidos alojados en Colombia en Perú de manera tal que hemos armado un ecosistema que no solamente está compuesto por las grandes autopistas de información sino que también está compuesto por los nodos de contenido donde todos los consumidores que digamos están en las siguientes etapas de la cadena de valor pueden tener acceso a eso es un mercado muy retador también el de los OTTs y desde hace unos 8 o 10 años de manera ya mucho más consistente empezamos a observar un fenómeno que para nosotros y muchos en Colombia tal vez ha sido una revolución silenciosa la revolución silenciosa es la aparición de los proveedores de servicios de internet locales por estas cosas del ingenio humano por estas cosas del abaratamiento de la tecnología empezó a surgir que muchos de ustedes cuando van a municipios a pequeños pueblos el servicio de internet no lo presta digamos una de las marcas establecidas grandes sino que lo presta algún emprendedor que hace muchos años fue un operador de televisión por cable o que en algún momento fue el contratista que instaló la infraestructura de algún proyecto de algún gobierno que pretendía cerrar la brecha digital pues porque desde que existe internet existe brecha digital y desde que existe brecha digital existen programas del gobierno de turno para cerrar la brecha digital y digamos la filosofía internexa digamos de una manera muy orgánica al no estar nosotros con los retos del consumidor final es decir nosotros no no vamos a los hogares estábamos allí contenidos y atendíamos algunos clientes del sector gobierno empezamos a atender con mucho cariño estas operaciones de los ISPs a entregarles capacidad a permitirles la entrada a nuestros nodos a ocuparnos de entregarles una oferta de valor resulta que para conectar un poco con la pregunta cuando llega el gobierno actual y nos invitan desde el ministerio de las TICS a conversar de cómo pudiera ser un programa para cerrar la brecha digital teniendo todas las experiencias pasadas desde que existe el internet insisto nosotros pusimos sobre la mesa la relevancia de los ISPs como jugadores que deberían ser relevantes para tener programas de gobierno que empezaran a cerrar esa brecha es decir Internexa se posicionó no como el jugador que resuelve todo sino como un jugador que sigue resolviendo la problemática de la infraestructura en las redes troncales pero también articula desde su conocimiento de varios años de trabajar con los ISPs de cómo plantear soluciones que fueran económicamente sostenibles en la medida de lo posible para que los ISPs tuvieran un impulso en nuevos lugares donde pudieran ayudar a cerrar la brecha digital ese proyecto hoy es el proyecto Conectividad para Cambiar Vidas es un proyecto en el que se está trabajando muy enfocado en Cauca Nariño Valle del Cauca Chocó La Guajira y el Urabá Antioqueño y tiene como objetivo abordar la cobertura en 180 municipios que están comprendidos en estas zonas y muy enfocados en entregar una oferta para hogares de estrato 1 y 2 que tipificados tienen una cobertura digamos en promedio que todavía no llega al 12% en términos de brecha digital pues hablando de brecha digital no estamos hablando todavía de inclusión no estamos hablando todavía de innovación estamos hablando de solamente tener acceso al servicio en ese ejercicio estamos estamos muy muy comprometidos el proyecto en sus fases está avanzando ya al día de hoy podemos decir que hay más de 2000 hogares conectados en La Guajira y en Nariño empezamos a conectarlos luego de 6 meses de estar desplegando redes troncales y de integrar incluso capacidades de fibra óptica que muchos de estos ISPs tenían disponibles las estamos integrando a los backbone nacionales y también consumiendo redes de otros operadores que ya estaban desplegadas es decir el posicionamiento de Internexa en los proyectos de gobierno Sergio es un posicionamiento principalmente de operador de redes troncales y de articulador de cara a los ISPs creemos que desde ahí estamos haciendo país le estamos dando valor y sobre todo pues estamos haciendo que Internexa sea fiel a su ADN de seguir consolidando redes troncales que puedan seguir estando al servicio de todos los otros operadores que en las siguientes etapas de la cadena de valor tienen el gigante reto de ayudar a resolver digamos el tema tarifario de cara a los consumidores finales de resolver las problemáticas asociadas a la compartición de infraestructuras como lo mencionó Natalia de promover ecosistemas con todo tipo de entidades para tratar de impulsar la innovación y para tratar de impulsar la inclusión en eso estamos en este momento de Internexa estamos por supuesto estos proyectos entusiasman mucho quienes hemos estado a lo largo de nuestra vida profesional vinculados no solamente en este gobierno sino en gobiernos pasados tratando de desarrollar proyectos de cierre brecha digital pues saben que esto incluso es muy emocionante porque cada vez que llegas y logras que alguien se conecte pero el gran reto de estos proyectos por supuesto es la sostenibilidad porque una vez agotados los recursos una vez agotado el contrato una vez agotado la vigencia presupuestal la siguiente pregunta es seguirá esto estando conectado para que ese hogar no vuelva a estar por fuera del mercado y tenga que esperar otro proyecto de nuevo eso es lo que estamos haciendo desde Internexa y es la manera en que estamos enfrentando la pregunta de la generación de valor para nuestros mercados y públicos de interés Sergio Muchísimas gracias Andrés yo creo que pues voy a hacer ya la última pregunta para el cierre y de lo que concluí de las intervenciones de ustedes es pues la necesidad primero de asumir que los operadores públicos no van a poder solos desarrollar todos los proyectos de conectividad o transformación digital en los próximos años acá pues hay tres ejemplos Natalia hablaba de compartición de las alianzas con con otros operadores internacionales nacionales Cristian pues también nos da a entender que pues necesariamente creo que pues todos los bogotanos compartimos pues esa visión de que ETB tiene que tener y abrir esa capacidad de negocios con su red porque ya pues la misma red pues ha avanzado mucho en la ciudad pues como ustedes saben desafortunadamente ese proyecto que era muy bueno lamentablemente pues la autoridad de competencia no lo valió en su momento y pues Andrés también valía pues nos decía estamos haciendo alianzas con otros agentes muy importantes que a veces desconocemos que son los pequeños proveedores y el valor que le estamos sacando entonces digamos la última pregunta es porque acá estamos en un medio académico y estamos acá haciendo una reflexión técnica no sin digamos esa es la intención también de estos foros es bueno cómo debe actuar el estado y aprovechando acá quedó al representante Ciro pues qué se debe hacer desde el congreso desde las políticas públicas desde la misma regulación porque por ejemplo Cristian decía algo muy interesante y acá hay que plantear cosas porque si nos vamos a quedar todavía en la discusión de de verdad en la que decía Jorge Hernández siempre la discusión de que el fondo pues eso no vamos a salir de la crisis y vamos siempre como en lo mismo pero Cristian decía algo muy interesante mire nuestra vigilancia y control debería ser igual que los operadores privados deberíamos tener los mismos criterios y no me castigan de la misma manera yo creo que pues no soy constitucionalista ni abogado pero eso se puede revisar para que las empresas públicas puedan desarrollarse entonces dejo solo esa idea para que ustedes ya desde su vision es que se requiere de manera urgente yo creo para que se muevan esas palancas que son claves como yo les decía lo han hecho en Francia en España en los Estados Unidos y podamos tener más dinamismo generemos valor público y sobre todo comencemos a salir de la crisis que tienen algunas operaciones no solo públicas sino privadas pero especialmente las públicas por la importancia que tiene como yo les decía los recursos de los colombianos en este tipo de operaciones entonces pues arranco bueno yo creo que bueno lo primero es reconocer que estamos en una circunstancia en la que está en riesgo la sostenibilidad del sector y está en riesgo pues por todo lo que se ha discutido a lo largo de la mañana porque se necesitan muchos recursos para continuar invirtiendo para que pues todo nuestro país y toda la región en general no se quede atrás y se puedan cerrar todas las brechas un dato solo en móvil GSMA calcula que para poder llegar al 95% de la población se necesitan 4.500 millones de dólares el cálculo lo hace identificando el costo por digamos por estación base en el caso de y lo que y la otra brecha que es la brecha de apropiación y de uso del internet dice se necesita que más o menos 15 millones de colombianos empiecen a usar internet y pues hay unas brechas allí o mejor hay unas barreras que les impiden acceder al servicio uno es lo que el DNP está construyendo sobre la pobreza digital uno es digamos como la imposibilidad de pagar por el servicio el otro tiene que ver también con la falta de visión sobre las posibilidades que otorga la tecnología y la digitalización de la transformación que pueda hacer de sus empresas de todo el tejido empresarial y ahí GSMA calcula más o menos 3.150 millones de dólares que necesitaríamos para que esos 15 millones de colombianos que aún no han usado internet lo empiecen a usar entonces estamos en un problema de sostenibilidad porque ¿de dónde van a salir todos esos recursos cuando tenemos una vigilancia muy específica de la Contraloría sobre el uso de los recursos públicos cuando esta actividad económica es una actividad que está bajo riesgo porque es una actividad en la que como estamos viendo siempre hemos visto que han salido operadores del mercado Bantel salió del mercado han salido muchos OMBs del mercado estamos viendo la necesidad de hacer compartición e integración de redes si bien hay una industria muy importante digamos que son los ISPs a nivel local pues ellos también tendrán que acometer digamos procesos de innovación y de inversión sobre sus redes y cada vez se exigirá digamos más calidad y demás y fuera de eso pues la comisión de regulación nos mostraba que el tráfico había crecido del último trimestre comparado del 2023 comparado con 2022 cerca del 30% y allí están estos grandes generadores de tráfico que si bien invierten digamos en tener un proveedor que les pongo CDNs los CDNs digamos a nivel local lo cierto es que todo ese tráfico de video y no sé qué se va por las redes móviles y a nosotros nos toca asumir digamos en esas redes pues más recursos para poder recibir todo ese tráfico y por eso es que está puesto sobre la mesa digamos el debate de Fair Share para ver qué vamos a hacer entonces hay que actualizar la regulación para que esté digamos con la mira en la puesta en asegurar la sostenibilidad hay que actualizar las competencias del regulador para que tenga competencias también sobre otros agentes del mercado para que tenga también la posibilidad de revisar otras fuentes de financiación que ayuden a pagar todas estas inversiones que tendremos que hacer hoy tenemos digamos una herramienta muy poderosa que son las obligaciones de hacer el ministerio digamos ha venido haciendo esfuerzos de mejorar la forma como se utilizan porque desafortunadamente es una herramienta que estaba digamos desde no sé hace unos 10 años desde siempre pero digamos es difícil tomar una decisión de imponerla o se impone tarde o se pone muy costosa en fin entonces allí digamos que es algo en lo que se puede seguir profundizando pues abriendo todas las oportunidades de alianzas público-privadas mejorando porque nunca hemos podido hacer una app en telecomunicaciones en conectividad porque no se ve porque si porque tendríamos que hacer no sé una licitación y ponen allí el tema de la reversión y entonces nadie nunca se presentó porque pues qué horror ¿no? entonces digamos como que no no hay una no hay no hay un 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 marco normativo que esté como al ritmo de lo que necesitamos de inversión y fuera de eso pues todavía hay limitantes por ejemplo para esos nuevos modelos de operación entonces pues si bien yo puedo hacer sesiones de espectro y eso es un poco lo que la figura que estamos usando para esta unión entre de las redes de Tivo y Telefónica pues se podría hacer compartición de espectro entonces el ministerio digamos publica unas condiciones de compartición con la ANE con un sistema regulatorio de comando y control súper detallado pero para zonas rurales para los municipios que la comisión de regulación ha determinado que tienen un régimen de calidad digamos diferencial entonces pues se limita entonces la compartición entonces lo mencionaban en el panel anterior los señores congresistas decían no hay hay un régimen tributario es decir que sigan diciendo que un servicio que fue declarado esencial como es el servicio de acceso a internet siga teniendo impoconsumo es absurdo o sea tenemos que los clientes tenemos que pagar el IVA más el impoconsumo y tenemos una ley de mil novecientos mil ochocientos noventa y no sé o mil novecientos trece ya ni sé la ley del telégrafo que establece la posibilidad de que las administraciones locales pongan un impuesto adicional por el telégrafo pero que ha venido siendo transformado digamos al ritmo de la tecnología entonces se lo ponen al móvil se lo ponen a la banda ancha y ahí hay municipios en donde las personas tienen que pagar hasta veinticinco por ciento de carga tributaria entonces pues eso no tiene sentido fuera de eso las personas pues es buenísimo lo que está construyendo planeación sobre la pobreza digital y sobre cuáles son los elementos que componen esa canasta de telecomunicaciones entonces está también la necesidad de hacer la migración de los terminales nosotros hemos venido todos haciendo juiciosamente un proceso de apagado de 2G y 3G pero todavía hay gente que tiene teléfonos 2G y los teléfonos pues si digamos un teléfono nos decía 5G América ahora que subo por acá un teléfono promedio para 5G vale 500 dólares eso no lo puede pagar todo el mundo si hay algunos probadores que tienen un costo que es inferior pero ahí también tenemos que repensar las políticas hay por ejemplo iniciativas digamos la comisión busca ha venido promoviendo la competencia porque ve que hay un problema de ausencia de competencia ha declarado la dominancia del sector pero lo que ha hecho es promover el ingreso de operadores nuevos y que ha pasado pues se han ido se han salido del mercado eso no ha sido suficiente para corregir digamos la falla que hay en el mercado móvil tememos mucho que se esté trasladando ese problema digamos también de competencia entonces vino la OCDE esta semana y fue buenísimo escuchar digamos todas las recomendaciones volver a revisar todas las recomendaciones que ellos han hecho acerca de esos mercados y reconocían como en México por ejemplo la implementación de las recomendaciones que se hicieron en 2012 en donde adoptaron una serie de reformas constitucionales les ha representado un aumento de cobertura no recuerdo 80% y una reducción de las tarifas del 70% en donde dicen claramente allí se observa un beneficio entonces hay un problema de competencia que hay que que hay que coger y hay que resolver eso no es un castigo es simplemente una actuación regulatoria sin duda pues otro otro elemento que es el elemento esencial que es el espectro pues esto también ha sido una barrera en el sentido de que es muy costoso nosotros por eso también en parte estamos buscando hacer un uso con una red única porque porque el problema del costo del espectro en Colombia hace totalmente inviable una operación no hay forma de pagar a los precios que se calculaban digamos las renovaciones de espectro no hay forma de pagarlo o sea con operación de una manera sostenible entonces hay que buscar que cada vez más se revise este gobierno digamos ha venido haciendo un esfuerzo en esa materia pero no es suficiente y pues tristemente el estado es Colombia ocupa un lugar muy malo en términos de asignación de espectro porque se ha venido devolviendo el espectro directivio devolvió espectro nosotros vamos a devolver espectro entonces eso no es bueno para el país y nosotros hace unos años y bueno estoy extendiendo un montón pero hace unos años hicimos un estudio Onera hizo un estudio para nosotros donde calculaba cuál era el impacto sobre el PIB sobre el bienestar del consumidor de no asignar el espectro en su totalidad porque a medida que haya menos recurso pues que hay que hacer si yo no tengo espectro tengo que instalar más red tengo que densificar más entonces ya no son los 4.500 millones de dólares son más porque tengo que poner más estaciones para ser más eficiente y dar el servicio con calidad entonces digamos que ahí pues el país tiene un problema y tiene que seguir trabajando en resolverlo entonces pues yo y fuera de eso ah bueno hoy estamos digamos en una intensa digamos como actividad comercial propiciada por unas medidas como por ejemplo lo de la portabilidad numérica pero pasa la comisión de regulación a decir que no importa si el cliente está en mora entonces ahora tenemos una cantidad de cartera por cuenta de eso que le estamos pidiendo a la comisión que revise la comisión pues sí le está haciendo un seguimiento y demás entonces nos cuesta traer un cliente haciendo portabilidad pero además nos cuesta tener que hacer como esa actividad y fuera de eso se pueden ir dejando una cuenta y pues sí dicen bueno va a persígalo y pague pero eso no es así entonces eso no es sano digamos para el mercado recientemente el regulador chileno expresó comillas tenemos que dejar de ahogar a los empresarios y a las empresas que prestan servicio eso eso esa es una declaración de principios absoluta yo creo que hay que ponerse en la tarea de hacer reactivación económica para el sector también hay muchos proyectos de ley aprovecho que está aquí nuestro representante pero realmente por ejemplo que se prohíbe hacer el cobro de la reconexión que quieren que ahora identifiquemos todos los usuarios prepago que quieren que respondamos por las por las las como se llama los fraudes que se cometen en el sector financiero entonces si a ti te llaman y te extorsionan pues yo le decía eso entonces a ustedes lo llaman y lo extorsionan usando el celular entonces yo tengo que salir a responder porque así está escrito o sea bueno no es digamos obvio no es así la finalidad y pues no es por burlarme pero pero digamos que uno podría llegar a ese extremo ¿sí? entonces realmente pues es un sector que busca vamos estamos hablando todos de inteligencia artificial todas nuestras redes van a estar abiertas este año las redes digamos de los principales operadores bajo un esquema de Open Gateway para que muchos desarrolladores tomen las capacidades de la red y puedan hacer desarrollos de aplicaciones buscando localización evitando por ejemplo el fraude digamos bancario que puedan identificar uno donde está ubicado entonces estamos haciendo un montón un montón de innovación tecnológica y de apertura y de pero para hacer eso necesitamos actualizar todo el marco regulatorio y pensar realmente en una en una reactivación y bueno gracias Natalia hace poco con todo el tema del agua y de los embalses en algún momento estuve con el equipo hablando y entonces dijimos oiga ¿qué pasa si realmente hay racionamiento de luz? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a trabajar? muchos no sabíamos siquiera cómo trabajar sin luz y el punto era que no podíamos llegar realmente a hacer nada y no podíamos hacer nada no porque no hubiera luz uno decía no pues voy a la oficina y nos reunimos pero no era porque no hubiera luz no podemos trabajar porque no teníamos internet realmente hoy en día todas las funciones laborales o la gran mayoría de funciones laborales en el mundo corporativo se dan a través de internet y no solo eso vamos a la educación vamos al acceso a justicia hoy en día el internet se volvió fundamental para nosotros esto porque yo sé que a veces el tema de la brecha digital se vuelve paisaje porque siempre hemos hablado de brecha digital y la brecha digital y la brecha digital pero cuando uno se pone a realmente repensar la brecha digital y cuál es la problemática que hay detrás es que hoy en día la brecha digital el no tener internet nos afectaría en casi todas las funciones diarias de la sociedad como individuos recreativas educación salud justicia etcétera etcétera entonces el tema de la brecha digital no solo es importante pero no solo dejó de ser un problema del sector TIC de allá unas compañías con capital extranjero en un ministerio que tiene un fondo y que tiene que cerrar la brecha digital no la brecha digital hoy en día es problema de educación es problema de salud es problema de transporte es problema de justicia es problema de acceso eficiente a servicios básicos como agua energía etcétera etcétera entonces esto porque de cara a las inversiones para el cierre de la brecha digital donde conseguimos los recursos no tienen que ser pensados solo en el sector TIC y como la empresa privada llega y nos cierra la brecha digital hay que pensar en todos los demás sectores porque el tema de brecha digital es problema de educación es decir el ministerio de educación debería estar pensando realmente en que la brecha digital es un problema de ellos y el de salud y el de justicia y siento que en el debate general el tema de la brecha digital se ha quedado en el sector TIC y en nuestro fondo que se nutre de nosotros mismos la brecha digital pues es una realidad los estudios es realidad y es grave los estudios dicen que hay un umbral internacional cercano al 5% del ingreso de los hogares esa es como la cifra mágica que uno ve por todos lados hay unos hablan del 2 otros del 3 y otros del 5 dependiendo de que región del mundo y donde se haga el estudio pero más o menos hablando del 5 y lo que dice es que si el acceso a internet de los hogares supera el 5% el costo de acceder a internet de los hogares supera el 5% del ingreso del hogar el hogar decide no acceder a internet y prefiere comer pagar agua transportarse el 5% del ingreso del desil de menores ingresos en Colombia es de alrededor de 11 mil pesos es decir para poder cerrar la brecha digital en un 100% tendríamos que llegar a planes mensuales que costaran alrededor de los 11 mil pesos sube uno a 17 mil pesos en el desil dos va subiendo pero realmente en los cuatro primeros desiles tendríamos que tener planes realmente muy baratos que no cubrirían los costos y no cubrirían realmente la inversión que hay que hacer más ahorita en las nuevas infraestructuras entonces ¿qué deberíamos hacer? deberíamos mirar más allá del sector porque la problemática va más allá del sector es una problemática de todos los sectores y de país entonces ahí deberíamos arrancar a mirar cómo vemos para el cierre real de la brecha digital no sentarnos en nuestro fondo billón y medio dos billones de pesos al año no realmente si esto es un problema de salud cómo vamos a aportar desde salud si esto es un problema de educación cómo vamos a aportar de educación eso para responderte un poco cuál debería ser mi idea de dónde en dónde deberíamos dar las discusiones y por qué las deberíamos dar para realmente traer recursos para solucionar acá ahora de cara a las empresas con capital público ayer pues se votó y finalmente quedó cerrado el plan distrital de desarrollo parte de las líneas que hay ahí es realmente mirar a nuestro socio estratégico natural que debería estar a la altura para el cierre de la brecha digital para las políticas sociales y para todas las políticas de ciudades inteligentes que se nos vienen de aquí en adelante con la cuarta revolución industrial entonces yo sí creo que las administraciones deberían arrancar a pensar en sus socios estratégicos para ganarlas para ayudar no sólo en suplir estas necesidades que se van a tener de el alumbrado público inteligente la recolección de basuras inteligentes los contadores inteligentes de agua de luz para saber a qué horas prendo la lavadora y si la dejo programada para que la lavadora se prenda a las 3 de la mañana porque a esa hora hay menos consumo de energía o si realmente no sé todas estas optimizaciones que se pueden dar a través realmente de las herramientas de ciudades inteligentes entonces las administraciones así como en el plan distrital de desarrollo que creemos que es la línea correcta deberían mirar hacia sus socios realmente naturales y estratégicos para conseguir conectarnos y cerrar la brecha digital entonces aquí estamos yo creo que ese debería ser el futuro ahí en los temas industriales se abre toda una nueva gama de nuevos mercados estamos llegando a penetraciones donde yo creo que realmente el mercado no tiene mucho más de dónde arañar a través de políticas públicas pero 5G y las nuevas tecnologías también nos abren una nueva gama de mercados industriales servicios de ciudades inteligentes otros nuevos servicios que antes no era que no se contemplaran pero su participación dentro del agregado productivo de las TIC era muy chiquito entonces yo creo que hacia allá tenemos que mirar hacia allá tienen que mirar las administraciones y hacia allá se debería mirar para garantizar la sostenibilidad de las inversiones públicas en telecomunicaciones es un poco lo que creo que deberíamos hacer ahí gracias Cristian yo quisiera referirme al concepto de apagón digital no al derecha digital yo no sé cuántos de ustedes supieron que hace menos de 5 semanas el Choco estuvo 5 días con apagón digital cierto y alguien pudiera decir no eso fue vandalismo y tal y no realmente fue la materialización de la tensión que tiene esta industria como cadena de valor un tema de orden público de comunidades de vandalismo y dos jugadores en medio de una tensión por asuntos pendientes que tenían que no lograban resolver y a pesar de que el gobierno estaba en la mesa ni siquiera el gobierno tenía alcance para resolver el tema de manera rápida a pesar de que todos tenían la voluntad de resolver el tema y así de vulnerable es la infraestructura de Colombia o sea ese mismo día en algunas reuniones donde estábamos y quienes conocen bien la infraestructura del país saben que bastan un par de cortes en los lugares adecuados y generamos apagones digitales y ahorita que Jorge Hernán nos hablaba de de qué pasaba en el año 94 pues también vale la pena recordar qué pasaba en el año 92 entre marzo del 92 y febrero del 93 hubo un apagón de energía con racionamientos de entre 8 y 18 horas dependiendo de la región del país entonces uno se puede imaginar claro tal vez no lo recordamos tan grave porque pues no había internet en esa época yo hoy me imagino cómo sería un apagón de energía que automáticamente sería un apagón digital cierto porque pues no van a funcionar las celdas etcétera y así de vulnerable es la industria o sea yo creo que con lo que hemos acabado de plantear aquí en este recorrido mucho debería seguir trabajando en el cierre de la brecha digital porque a eso nos dedicamos desde que se creó internet pero hoy tal vez el riesgo del que nos tenemos que hacer conscientes todos como industria es el riesgo del apagón digital y así como en el 93 se empezó a pensar en el sector eléctrico para volver a generar una arquitectura de la cadena de valor que desagregara los generadores del transporte de los distribuidores y de los comercializadores tal vez es el momento de que esta industria sea repensada donde los capitales que tengan más apetito de riesgo pues se hagan cargo de las etapas de la cadena de valor donde hay más oportunidades de aventura cierto y donde hay más riesgo pero que las partes que son de más largo plazo que son estratégicas para el país pues tengan un control y un acompañamiento mucho más decidido del estado para poder asegurar que haya servicio que no haya la materialización del mayor de los riesgos que podemos tener en un mundo como el de hoy que es el del apagón digital yo creo quiero dejar ese tema sobre la mesa y no profundizar más porque creo que es lo suficientemente escalofriante para ir a comentar nuestros almuerzos que nos extendimos muchísimas gracias a todos al panel y a la universidad muchas gracias para finalizar y ya podernos ir al mortal van las consideraciones de cierre de Sergio Valdés experto en TIC abogado de la Pontificia Universidad Javeriana especialista en gestión y regulación de las telecomunicaciones de la universidad externada especialista en libre competencia y libre mercado de la misma universidad becario en liderazgo y estrategia militar de la dirección de educación policía policía nacional de Colombia consultor en política pública y asuntos de gobierno fue viceministro en conectividad del MINTIC Regulatorio Arfais Manager de DirecTV Colombia abogado de la dirección jurídica de UNE EPM bienvenida bueno aló bueno primero que todo muchas gracias a todos por venir no les voy a quitar mucho tiempo las exposiciones fueron muy claras yo solo quiero cerrar con unas cifras que tomé y como la conclusión de cierre desde mi perspectiva los medios tradicionales han decrecio en un 50% sus ingresos básicamente en pauta publicitaria WOM está en reorganización y necesita al menos 400 mil millones de pesos para seguir operando ETB perdió en 2023 38 mil millones de pesos Tigo 1 en el primer semestre de 2024 redujo sus ingresos en 1.4% frente al mismo periodo de 2023 y registraba pérdidas acumuladas de 95 mil 324 millones de pesos Movistar tuvo un retroceso interanual de 8.3% con respecto a sus utilidades el único operador que ha crecido es claro que creció en 1.2% pero frente a sus utilidades desde 2023 disminuyó un 12.4% lo primero que todo es reconocer que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en conectividad y en transformación digital pero creo que no sé si la palabra correcta sea crisis pero si los operadores que están tendiendo la red tanto de TIC como de audiovisual están viendo cosas están viendo pasar agua por sus estados financieros los operadores de móviles tienen que empezar a tienen que seguir cumpliendo sus obligaciones de infraestructura de la subasta de 2019 más sus renovaciones de espectro que tuvieron lugar entre el año pasado y este año y la subasta de 5G si no hacemos nada como ecosistema no va a haber la plata para poder desplegar esta infraestructura y no vamos a poder tener transformación digital inteligencia artificial y todo lo que se logra ante el panel no sé si sea el momento de que requiramos una nueva ley la tuvimos en 2009 para desdomicial eso los servicios públicos domiciliarios la tuvimos en 2019 para las nuevas subastas y una pregunta que dejo para ustedes es necesitamos una nueva ley pero como una ley es demorada doctor Ciro necesitamos un plan de choque como lo mencionaba Natalia necesitamos un plan de choque que aborde el tema de las inversiones públicas que hay en el sector necesitamos un plan de choque para revisar la tasa regulatoria necesitamos un plan de choque para el tema de postes para el tema de ductos necesitamos un plan de choque como el del COVID porque también a 2024 aumentaron en un 10% las sociedades que están solicitando reorganización empresarial y no estamos en COVID entonces tenemos una crisis muy fuerte no solo sectorial sino de país en temas económicos entonces necesitamos un plan de choque de los principales agentes del mercado que es Mintic CRC y Ministerio de Comercio entonces creo que acá están las ideas a todos muchas gracias por venir al externado por abrir este espacio es la primera universidad que empieza a hablar sobre este tema y Sandra muchas gracias por eso a todos muchas gracias y disfruten el almuerzo agradecemos a todos y a toda su participación espero tengan una buena tarde y lo mismo al público que estaba conectado virtualmente gracias